... ... 11 y 21 minutos de la mañana nos trasladamos a Nueva Esparta donde se desarrolla información de interés a esta hora. Nos encontramos en el estado de Nueva Esparta donde está siendo llegada el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al Templo de Santa Ana donde se conmemoró hace 200 años la Asamblea de Notable. El presidente de la República Bolivariana está saludando al Poder Popular saludándolos precisamente para... con motivo a esta conmemoración de los 200 años de la Asamblea de Notable donde fue nombrada, proclamada Venezuela, la Tercera República de Venezuela. Esta fecha tiene gran connotación nacional y es por eso que fue nombrada la Villa de Santa Ana, capital de Venezuela por el día de hoy. El presidente de la República está acompañado de la primera dama combatiente, Cilia Flores. De igual manera nos encontramos aquí con otras autoridades nacionales y regionales como lo es el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Estamos aquí a la llegada justamente del presidente de la República donde se va a hacer como primer acto justamente para mostrarle al presidente a toda Venezuela aquellos hechos que ocurrieron el 6 de mayo de 1816 la agrupación de teatro Simón Bolívar va a ser la escenificación de esos actos en la Asamblea de Notable. El lugar es la Villa de Santa Ana, específicamente en el Templo de Santa Ana del Norte donde para aquel entonces era el único lugar que tenía el tamaño suficiente para albergar los notables de la época y el poder popular que estaban luchando, que estaban dispuestos con aquel espíritu de combatir aquel imperio que los atacaba en aquel entonces. Es así como el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se encuentra saludando al pueblo neuespartano conmemorando esta fecha, dándole su justa importancia que solo la revolución es atendida, que solo la revolución se tomó en cuenta justamente de la fecha patriota que representa la Tercera República de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro Moro va a presenciar la escenificación de estos hechos en la Asamblea que se realizó hace 200 años atrás. Esta conmemoración forma parte de los hechos ocurridos el 6 de mayo de 1816 y forma parte de una era bicentenaria, lo que fue denominado era bicentenaria de nuestra Margarita Heroica. Bien, entra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, está saludando al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Está acompañado de y el alto mando militar de Venezuela, también autoridades regionales, está acompañado de la alcaldesa Yanelis Patiño y del gobernador bolivariano de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa. Con nosotros también se encuentra el diputado de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, la diputada Dinora Villasmil de Mata, quien es también la primera dama combatiente y que es diputada de la Asamblea Nacional por acá, por el Estado Nueva Esparta, a través del gran polo patriótico. Vemos las imágenes, esta actividad forma parte de la programación de la era bicentenario de nuestra Margarita Heroica, la cual inició el pasado lunes 2 de mayo con la conmemoración de la batalla naval de los frailes, el 3 de mayo, donde ingresó Bolívar a Nueva Esparta o a lo que para aquel entonces era la provincia de Margarita, para luego llegarse hasta acá el 6 de mayo, pero de todas maneras incluyeron en la fecha de la era bicentenaria, el día 4 de mayo, que es donde Margarita, la provincia de Margarita, se adhirió a la independencia, a la lucha independentista por Venezuela, en contra de aquel yugo que oprimía los pueblos. Continuamos con la salutación del presidente de la República, el alto mando militar venezolano, quien está presente acá, en el templo botivo, el templo católico de Santa Ana, precisamente porque es el día de hoy, Santa Ana, la capital de toda Venezuela. Está acompañado, como lo decíamos anteriormente, del gobernador bolivariano Carlos Mata Figueroa, quien va a hacer entrega una donación a la villa de Santa Ana de la espada, que es la réplica de la que recibió Bolívar en aquel entonces, en 1825, en Perú, por libertad dicha nación. Esta espada tiene un gran valor, tanto económico como sentimental, espiritual, por cuanto esta espada fue la que entregó el presidente de la República al gobernador Carlos Mata Figueroa, cuando ascendió al cargo de general. Además, solo la persona que porta esta espada es considerada que es una persona justamente que representa todos esos principios y valores como los que, con los ideales que luchó por aquel entonces el libertador Simón Bolívar. Y es así como el gobernador Carlos Mata Figueroa le va a hacer entrega un donativo a la villa de Santa Ana en honor a esa lucha, en honor a todos los héroes que lucharon desde acá, desde este sitio, en honor a todos aquellos nativos que apoyaron la causa, que apoyaron la lucha independentista y que desde aquí contribuyeron a la independencia de la nación. Esa independencia, esa lucha, esa revolución que continúan defendiendo hoy en día todos los hijos de Chávez, liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y que inició en aquel momento el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. El pueblo emocionado, se acerca al presidente para saludarlo a momentos, a pocos momentos de iniciar la escenificación de la asamblea de notable por parte de los actores del Teatro Internacional Simón Bolívar. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela está haciendo, le va a hacer honores al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente! ¡Adiós! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Vaya, atención presente! ¡Atención, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...donde se reunieron la Tercera República de Venezuela. ...de la placa en mármol, que deja constancia de la importancia histórica de este monumento nacional... ...en el año 1816, donde se consagró como altar de la patria. ...vemos así como la placa está cubierta del tricolor venezolano. Está la bandera con sus ocho estrellas. Y es así, van a entrar en este momento al Templo Botivo, donde se realizó la Asamblea de Notable... ...para iniciar el acto de donación de la Espada del Perú. Es la réplica de la espada que recibió el libertador Simón Bolívar en el Perú en 1825. Esta espada es una reliquia. Es una reliquia que no tiene ningún... ...es un valor indescriptible. Es un valor que representa la voluntad del gobernador Carlos Mata Figueroa... ...de enaltecer al poder popular, de enaltecer la historia patria, de enaltecer esa fecha... ...que representó para todos los venezolanos la independencia del país. Esa independencia, esa lucha que aún continuamos 200 años después. Donde no se permitirá que ningún imperio extranjero, que ningún dominio, ningún yugo extranjero... ...se apodere del poder, domine al poder popular, las riquezas del país. El templo votivo es el templo de Santa Ana. Aquí, tanto el libertador Simón Bolívar como el general en jefe Santiago Mariño... ...en aquel entonces se reunieron para discutir justamente los avances... ...cómo avanzar en la continuación de esa lucha, esa independencia de Venezuela. Y fue desde aquí donde se proclamó la Tercera República. De allí su importancia, de allí que se le denomine por un día capital de toda Venezuela, de todo el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se encuentra acompañado... ...de la primera combatiente, Cilia Flores. De igual manera, están presentes los diputados a la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico... ...Dinora Villasmil de Mata, quien también es primera combatiente en la región... ...y junto al diputado Héctor Rodríguez. El ministro del Poder Popular, para la Defensa, Vladimir Padrino López... ...se encuentra presente, acompañado del alto mando militar y también de otras autoridades regionales. En el año 1816, el libertador Simón Bolívar se dirige hacia la población de la Villa de Santa Ana... ...en donde es recibido por el pueblo que luchaba en Margarita para lograr la independencia. Allí es proclamado jefe supremo del gobierno de Venezuela y de sus ejércitos. Los momentos gloriosos ocurridos en esa época permiten a Bolívar materializar... ...por tercera vez el nacimiento de la república perdida por las divisiones e intereses particulares... ...de algunos patriotas y evidencia que sólo la unión hará sostenible la patria en el tiempo. La obra presentada, diferentes momentos inspirados en documentos de nuestra historia... ...ante, durante y después de 1816. Presentados en una suerte de saltos, templos espaciales que la magia del teatro nos permite conjugar... ...para atendarnos en un pasado en que los margariteños iniciaron la liberación de la patria. Este espectáculo es producido por el Teatro Simón Bolívar... ...con apoyo de la Alcaldía Bolivariana de Gómez y participantes, actores... ...de grandes compañías regionales, Teatro Nuevo, Elenco, Universidad Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas... ...Une Artes, Centro Internacional del Nuevo Teatro, Caballito de Mar... ...habitantes de distintas comunidades del Estado Nuevo Esparta. Amigas y amigos, prestemos atención para observar el teatro... ...bajo la obra y autoría de Alexander Rodríguez. Ante ustedes, el Teatro Simón Bolívar. ...en la casa de Petrolina Mata, una luchadora regional, una luchadora de aquí de Santa Ana... ...quien participó también en esta heroína, en todos los sucesos de aquella gesta independentista. ...posteriormente, el Libertador llega acá, al Templo Botivo de Santa Ana... ...para reunirse con el resto de los ensignes. A continuación, vemos a los actores del Teatro Internacional Simón Bolívar... ...haciendo la ejemplificación de los sucesos de 1816. ... ¡Señora, dice su nombre! Pero que todos sabemos de quién se trata. Es un insulto a su excelencia, el rey Fernando VII, que la prisionera se niegue a decir su nombre. ¡Responda! ¡Diga su nombre! María Luisa Cáceres. ¿Cáceres de qué? ¿Cuál es el nombre y apellido del hombre con el que está casada? ¡Responda! Juan Bautista Arismendi. Yo soy Luisa Cáceres de Arismendi, su esposa. La esposa de ese matas. Lugar de nacimiento, día, mes y año. Caracas, 25 de septiembre de 1799. ¡Mmm! ¡16 años! ¡Tarde fresca! Y ya está casada. Y por lo que se nota, se encuentra en estado. ¿No es cierto? Tanto mejor. ¡Soldados! ¡Nosotros somos los caballeros! ¡Suelten las manos a la prisionera! ¡Ofrézcanle a una silla! ¡Denle un poco de agua! ¡Que no se diga que los enviados por Dios para salvar estas tierras somos unos criminales! ¡Bien, señora de Arismendi! ¡Es una lástima que esa criatura la nazca fuera del hogar y lejos de su padre! Por lo que le propongo un trato. E inmediatamente se lo haremos saber a ese tal Juan Bautista. Le propongo lo siguiente. Díganos, ¿dónde se encuentra el tal Juan Bautista ese? Y nosotros la dejamos en libertad inmediatamente. ¿O podemos hacer un trueque? Su libertad a cambio de que nos devuelva con vida a cada uno de nuestros aliados. ¿Le parece? ¡Su vida por la de ellos! ¡Nunca, señor! Jamás logrará que mi boca se denuncie en lugares altos donde se esconde mi esposo. Antes, prefiero que cuatro caballos destrocen mi cuerpo y corren para mi lado. Mi esposo, jamás no aceptará tal chantaje. ¡Nunca le aconsejaría eso! ¡Porque sería aconsejarle un crimen! ¡Una hiponia! ¿Sabes, mayonesa? ¿Qué ustedes ya lo pueden entender? Porque, ¿quién espera para ustedes al final del día? Yo sé todo de usted. No se me escapa nada. También sé... ...que cuatro de sus tías murieron en el trayecto porque no soportaron el trote. Pero no fue el único que murió. También su padre murió. En otras circunstancias, claro. ¡Ustedes lo asesinaron! ¡Bien muerto está! Yo sé todo de usted. Le hago preguntas solo para distraer a la tropa. ¡Aquí los días son largos y tortuosos, por lo que tengo que mantenerlos contentos para que no se aburran! ¡Eles siguen al corre de Jesús Rey! ¡Y el esposo jamás se sembrará tal chantaje! ¡Nosotros seguimos la causa de Bolívar! ¡La causa de la patria! ¡Bolívar no es más que un agitador! ¡Un revoltoso! ¡Nos tenemos que ir con la libertad de esta patria! ¡En eso se le girará la vida! ¡No nos importa nuestra vida! ¡No descansaremos en nuestra tierra cualquiera de las extraneras! ¡Insultas a la corona! ¡Ustedes a nosotros! ¡Enciérrela! ¡No le quiten los ojos de encima! ¡Vamos a ver cuánto puede resistir! ¡Tardio, testón, testón, testón! ¡No resistirá! 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 tortuosos, por lo que nosotros debemos aprovechar para mantenernos con fuerza y actuar con mayor crueldad. Ese adhesivo es un miserable, pero no dejo de reconocer que lucha con honor y cada una de sus acciones está impregnada de un terrible honor. ¿Quiénes cuida nuestras esposas? ¿Quiénes vela por el sueño de sus hijos? ¿Quiénes vela por nuestros hermanos? Nadie. Somos la nada. Así como dijo ella, nadie nos espera al final del día. ¿Cómo me duele no haber escuchado esas palabras? Somos la nada. Esta estúpida guerra nos está secando por dentro. ¡Soldados! ¡Esos disparos son nuestros! ¡Esos disparos son nuestros hermanos! ¡Esos disparos son nuestros hermanos! ¡Esos no es muy patrióticos que digamos! ¡Esos disparos de patriotismo! ¡Esos disparos! ¡Esos sures! ¡Esos disparos son nuestros hermanos! ¡Esos disparos son nuestros hermanos! ¡Esos son changed lipo! ¡Esos avológicos! ¡Esos traidades como resistor! ¡Esos 138. Más 122. Más 123... ¡Esos estructuras son nuestros hermanos! ¡Esos tragos del Ąvoqu viewer! ¡Esos capítulo 4 facts! S Despite 4 facts is 0. El 304. Más 122. Más 114.Italas ¡Gatengu Radüng! asure, Juanf pose. ¿Qué le dem错as después de que précese? Ustedes no dicen ser todos parientes ¿No se supone que el resto de los malorientes Que se maten en medio de esas espinas Son tu hermano, párate ¿Para qué lo buscas? Si ya vamos a regresar con todo No vas a encontrar nada Ni hijos, ni familia, ni rancho, ni mujer ¡Nada! ¡Hijo del diablo! Yo sí, y tú también Los dos somos hijos del diablo Nos merecemos un mejor infierno Pero tú te vas primero Yo no te debo el convención que digamos ¿Qué idea de defender tú? No soy solo yo Somos un pueblo entero Defendemos la vida Defendemos la libertad La libertad Sí Libertad e igualdad Y lo digo con Bolívar Libertad El único objeto digno es el sacrificio de la vida de los hombres Y la libertad solo se consigue Sin imposiciones monárquicas De usurpadores vengan de donde vengan ¡Quédate! Las ideas del rey no se escuten Se obedecen sin citar a la analfabeta ¡Sé mime lo que significa! Pero afortunadamente ya hemos aprendido las primeras letras Y sabemos muy bien distinguir lo bueno de lo malo ¡Y ustedes son lo malo! Somos los que nos dan las ganas de ser Tenemos un dios que nos apoya Daros un rey sabio y poderoso Hijo de nobles Para conquistar estas tierras Fueron olvidadas por dios en una noche de larga huachera Pues vayan entendiendo que este imperio tiene sus días contados Vayan entendiendo Que la inmortal Margarita Dará sus hijos de sacrificio Para liberarnos al yuguste ¡Cállate! ¡Apacientes! Nosotros sabemos quienes perdonan esas ideas por aquí Y más temprano que tarde Somos Bautista Nismendi Y el despreciable Godot de Pau Francisco Esteban Se van a atender que la rendida es de nuestra fuerza Entonces la libertad Es el único objeto digno de la muerte que se otorga ¡Qué bonita frase! Debería dejarse escribir Dejar la guerra solo para los hombres de guerra Porque aquí No les va a servir de nada Esas ideas que no traen ustedes También contamos Con aliados y patriotas Como se hacen de ustedes Estamos imprentos de colaborar con la corona ¿Sabían vos? Sabemos que traidores y vendidos Habrán en todos los tiempos Pero viví arrodillados No he vivido ¡Jamás no dominará! ¿Cómo veníamos por eso? El noble y sobrano señor Doctor Fernando Ciclo Quien de su noble y magnánimo corazón El bienestar de sus mazalos Solo así podrán contarle El perdón de nuestros niños Nosotros traemos la salvación ¿Traemos la paz? Nosotros No necesitamos salvadores por años ¡Arroja esa alma, soldado! ¡Arrodíllese! ¡Arrodíllese! Nunca más volverá a tocar un arma en esta tierra Ni pisar este suelo Para derramar nuestra sangre ¿Usted quiere saber Cómo nos defendemos los malgaideños? ¡Ah! ¡Suelta mi solete! ¡Usted resista! ¡Unío! ¡Unío! ¡Eso es lo que defendemos los malgaideños! Ahora vas a ver ¿Para qué sirven las ideas guanugasianas? ¡Gamina! ¡Gamina! ¡Usted resista! ¡Vamos a entregárselo a Inmeni! ¡Eso es lo que ha venido! ¡Aquí! 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 Bueno, esta fue la presentación De los actores del Teatro Internacional Santiago Mariño Quienes ejemplificaron De cómo sería la lucha independentista Al lado del poder popular Luchando La ley respetando la virtud y honor ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! La ley respetando la virtud y honor Bonita canción, ¿verdad? ¡Ay, mi hijo! Como pa' dormirse en los brazos de la madre, ¿ah? O como pa' salir a pelear Todavía no me la aprendió bien Porque como uno no sabe Ni leer, ni escribir ¡Pss! 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 Mira, mi hijo Dicen por ahí Yo no sé si es verdad Que el señor Don Timonjo de Antonio de la Santísima Trinidad Palacios y Blanco ¡Pss! ¡Viene pa' Margarita! ¡Madre! ¿Usted se imagina eso, ah? Un hombre tan grande Pisando esta tierra Es que de solo pensar Me dan ganas de correr De aquí Pa' Campacar Y de allá Pa' Cerrú de Machanao Pero debo ser Cautelosa No le voy a decir Nada A nadie Porque con esos españoles Asediando por todos lados No vaya a ser Que se vayan a poner Más loco Y quieran malograr A Don Simón Bolívar Mira, mi hijo Esa gente Es mala No te digo yo Pero otro día Me sacaron Amarrada Por la calle Con un cartel En el pecho Ridiculizándome Hasta el pueblo Nada más Porque le dicen Una mentirita Blanquita Y mira No fue mentira Simplemente No le quise decir La verdad Me grabaron Felísimo Desde el momento Creo que me fui Con el mío En mi pola Y ya no soy yo misma Soy Mi otra edad La ley Respetando La virtud De honor Que se Atreva Tama A con una espina O una rama En el camino De Bolívar Pa' que vean De que somos Capaces nosotros Porque a nosotros Bolívar Si nos duele Que a los dos Bolívar Nos late Aquí mismito Donde tenemos El corazón Mija Decir Bolívar Es decir Padre Y decirle Padre Es como decir Tierra O padre Y si Bolívar Es la patria Y si Bolívar Es la patria Que nosotros ¡Viva! 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 Y al que le pique Es que raste Con paz Gloria Y al bravo Pueblo ¡Ay, manito! Ya casi Me sé la canción Completita Miren Yo no le voy a decir Nada a nadie Nada a nadie De eso De eso Que me comentó El padre Sebastián Esta mañana Cuando me lo encontré Con el camino A los hatos Porque eso fue Se traigo En confesión Bueno Bueno, mija El padre Me lo comentó Y me dijo Que si yo repetía Eso de que Bolívar Viene para la isla Nunca más me confiaría Y yo Callar Yo Muda Yo Ya me fui ¡Ah, coma yo! ¡Ah, coma y Ruperta! Salga hasta acá Para el camino Que lo que le voy a contar Le va a dejar Las canillas flacas Lo mismo que un gallo Recién peleado ¡Ay, mijo! Más me pesa El chisme Que esteja de leña Así fue la actuación De esta Del poder Significando Aquellos hechos Del poder popular Este poder popular Que apoyaba la causa Toda la Villa Santa Ana Estaba involucrada Nuevamente el sol Soldado Aunque vea mi fuerza Ni nada Sigo con la misma energía Así Que puedo estar Un poco más Bajo el sol No son las solucimas Del sol Pero Al menos Suelten Nolasmados Soldados Así Podríamos estar Más a gusto Bajo el sol Al grisias Por vuestra Contesía Soldado Nada más Y no Más atendidos Por la monarquía De no ser Porque no atendieron La petición Por la vida De mi niño Diría Que siendo Vasallos De ustedes Se está del todo bien. Mejor no lo provoques Pedro Mila, parece que quieren divertirse al parecer por lo de la feta de nuestros ojos. Muchas veces tuve miedo pero ya mi carajito no está y el miedo se ha ido. Soldados quiero que sepan que este pueblo no cree en ustedes que este pueblo cree en Bolívar que en Francisco Esteban Gómez, mi esposo y en Juan Bautista Arismendi aún lo veo en mis sueños aún lo siento en mi corazón alentando a la gente convenciendo a las tropas la gente le cree y lo sigue y ante eso yo no puedo fallarle y me tragué el miedo y me juré a mí misma que haría todo lo que sea necesario por ver alcanzadas estas justas aspiraciones. ¡Cállate! ¡Subversiva! ¿Subversiva? ¿Oíste? María del Jesús acabo de recibir un título nobiliario estos hijos de perra me acabo de llamar subversiva entonces somos de la realeza porque esta mañana a mí me levantaron con gotas de agua de mar en el rostro al mismo tiempo que yo gritaba rebosante de alegría cuando caí el agua sanada sobre las llagas de mi cuerpo ¡Sí! ¡Somos subversivas! ¡Y somos rebeldes! ¡Soldados! Tienen que esmerarse un poco más si pretenden ofendernos ¡Ya pensaremos el rato! ¡Los venían siguiendo María del Jesús! ¡Yo te lo dije! ¡Los venían pisando los talones! y mírenos ahora habitantes de esta fortaleza presa en un castillo rodeada de guardias y custodios que vigilan hasta los latidos de nuestro pecho así será el miedo que nos tienen Petronila que nos envían a estos vasallos para que nos sometan a la fuerza es verdad nos venían siguiendo nos emboscaron nos pusieron una trampa pero los demás han escapado ¡Que Dios cuide de ellos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que Dios cuide de ellos! porque nosotras también tenemos que nos cuide ¡Estás allí María del Jesús! ¡Ajá! ¡Fuerza! ¡Fuerza y poraje para resistirlo todo carajo! ¡Mi carajito se ha muerto! Así que ustedes los oprimen por ustedes los pobres malviven porque nos quieren confiscar todo cuanto tienen y producen ¡Los maridos no las quieren! Nadie se preocupa por ustedes si así lo hicieran ya se habrían rendido ¡Nosotros venceremos! ¡Porque así el cielo no quiere! ¡Que no importa cuántas vidas tengamos que llevar por delante! ¡No importa si él nos derrite! ¡No importa si nos entrega! ¡Yo no me rendiré! ¡Y Francisco Estiva tampoco se rendirá! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Monita consigna! ¡Pero eso no va a dar un abrazo rápida! ¡Están muertos y nadie lo va a devolver! ¡Ustedes pagarán por todos estos crímenes porque así está escrito! ¡Aún siento por las noches! ¡El llanto de mi niño pidiendo la leche en mis pechos secos! ¡Está lejos el llanto de su niño mi sea perdonida! ¡Sí! ¡Y pide que lo callen! ¡Pide que lo arrullen en las espumas del mar! ¡El estómago de mi niño tiene hambre y sed de venganza! ¡De mi niño te hacen un eco que molesta el dormir! ¡A veces piensas que mi niño murió odiado en mis pechos de mula! ¡No ofendan la memoria de mi carayito! ¡Ustedes nos oprimen! ¿Qué quieres que hagamos que nos crucemos de brazos mientras ustedes nos espojan de todo? ¡Eso jamás! ¡La gente está resqueada! ¡Ya la gente lo comenta por todos lados! ¡Ya sé lo que la gente le dice! ¡No refías en la violencia que alguna vez tuviste! ¡Calumniadores! ¡Hablan de mí! ¡De mi honor! ¡Y de la honra de mi esposo! ¡Que soy una mujer casada y que no respeto a mi marido! ¡Que soy una ramera! ¡Ellos mienten! ¡Yo sé que usted nunca faltará a su marido ni a su honorabilidad! ¡La gente cree que el honor es cargar baldas hasta los tobillos, llevar la cara libre de polvos y ser esclava de los comentarios! ¡Piensa que pueden hacer de mí la comidilla de todas sus tertulias! ¡Pues que lo hagan! ¡Ya nada me importa! ¡Yo! ¡Yo salgo a la calle! ¡Y segura que todas esas que hoy me malponen no hacen mayor cosa para infiltrarse en las filas del enemigo y sacar la información como lo hago yo! ¡Sé que muchos aquí se esconden bajo la cama, apenas escuchan el galope de un caballo! ¡Yo no! yo salgo a la calle y que me vean y que abren y a los que les preocupo tanto si tengo honra o no que se miren en los espejos del mar y vengan conmigo a descubrir los planes del enemigo y a llenar el camino que juntos nos conduzca la libertad! ¡Vamos! Vamos María de Jesús acompáñeme a hacer una oración ¡No! ¡Te lo digas no! ¿Cómo dices? ¡Que no quiero seguir su misa! ¡Te veo! ¡No contra ti y yo sino contra la monarquía! Me surgen interrogantes en ese acto de fuerza mayor ¡No comprendo! Señor si el hombre es el ejemplo de tu máxima creación entonces ¿Qué somos las mujeres? ¡Habrá perdido la razón! ¡No entiendo lo que dice Petronila! ¡Un rey! ¡Se proclama con Dios para ser gobernante y dominar estas tierras! ¿Entonces ¿Qué hacemos? ¿Asumir el papel frágil y dócil o hacer tendencia de la economía o demostrar que no fuimos ni somos miserables la pieza del zapato del creador? No ha perdido la cultura Trato de entenderme con Dios María de Jesús Amén Petronila A veces siento que la revolución de este siglo debe llevar el nombre de las mujeres al frente no para ser mártires no bastará pedírselo a Dios ni heroicas figuras de mármol sino para ser mujeres libres libres del anonimato no bastará pedírselo a Dios María de Jesús El rey tiene dos y de cristianos más los porteros Que el rey tiene basados y este pez ni las va a tener Al rey lo envía a Dios Un rey Ojalá tuviera yo de frente a este rey Ojalá tuviera yo para decirle todas las cosas en su cara nadie los va a detener Somos de conseguir la libertad ¡Libertad! ¡Libertad! Un rey independientemente aún cuando se vieran perdidos aún cuando se vieran atrapados continuaban luchando por la nación ¡Viene Bolívar! 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 ¡El general Bolívar fuerte! ¡Ay, bien, hermanita! ¡Ay, qué madre que me va a dar algo! ¡Ay, señor Bolívar! ¡Ay, señor Bolívar! ¡Ay, señor Bolívar! ¡Ay, señor Bolívar! ¡Ay, señor Bolívar, bienvenido a la Villa Heroica de Santa Ana! Gracias, padre. Muchas gracias. Queridos Patrotas, por favor, vamos a ocupar los asientos disponibles para dar para el término de esta reunión. Secretario, sí, vamos a hacer. Sí, señor secretario, por favor. Pueblo de Margarita, al igual que otros hombres presentes aquí hoy en esta sala, quiero decirles que estoy dispuesto a dar mi vida, si es necesario, por el honor y la libertad de cada uno de los habitantes de esta patria. General Bolívar, así como persiste la amenaza española, también persiste con mayor fuerza nuestra fielesa. ¡Bravo! ¡A la enemigo de la gente! 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 Ahora es que hay hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por la patria. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, vida! A continuación, quiero informarles a todos ustedes la decisión que en conjunto hemos tomado, que no es otra que ceder la presidencia de esta asamblea al general Simón Bolívar. ¡Bravo! En el momento, hermanos todos de esta patria, permítanme expresar mi agradecimiento ante los honores que me hacen por mi alto sentido de valentía en defensa de la patria. Alto ser que con misma dignidad de ir al guía todos ustedes lo hacen por este suelo que pisamos. No obstante, y en aras de abrir la participación a todos democráticamente, si alguien tiene considerado elegir a alguien más presente en esta junta, yo detengo del poder que se me ha impuesto y que lo asuma quienes ustedes decidan. Ven a madama libertador, pero ya está decidido, lo discutimos en aquí. Esto lo compadre en el proceso, una paz no es necesaria. No hemos pensado en más nadie. Necesitamos una nueva prueba. Bolívar debe ser el líder de este gobierno. Él es quien debe ejercer cinco años. Señores, debemos recorrer la república, pero con Bolívar en la frente. ¿Cuándo lo quiere? A ver. Sobre estamos dos votos. Él, es usted quien hemos pensado, Bolívar. Sí, a votación. Un voto unánimo. Caballeros, estamos quedando en ridículo delante del pueblo. No, señor, le dé a Bolívar. ¿Qué le pasa a Bolívar? No, señor, 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 Es un ánimo, General Bolívar, la decisión de esta Asamblea a que usted sea el presidente de la misma. Muchas gracias, compatriota Arifén y a todos los presentes en esta Junta. Me permito informarles que el motivo de esta Junta es elegir a un Jefe Supremo de la República y de sus ejércitos. El enemigo nos quiere divididos y nuestra divisa debe ser la unión. El enemigo ofrece perdonar sus vidas si somos manchos y servimos como vasallos al rey. Rendirnos nosotros nunca a un lugar de la patria y con ella la libertad y la gloria que somos la mayor empresa. Hemos venido desde Haití para recomponer la patria. En esa región fui nombrado jefe supremo de esta expedición por los buenos amigos Piaro, Brion, Mariño, Bermúdez. Pero si alguien en esta asamblea considera que otro debe ser el jefe político y militar de este gobierno, yo aceptaré esos designios así como he aceptado que esta vida mía les pertenece a ustedes, que son la razón de mis desvelos y en consecuencia pido permiso, honorables caballeros, para retirarme de esta asamblea y que puedan ustedes deliberar libremente. Y si no es Bolívar, ¿qué es Bolívar? Yo voto por Bolívar para que sea el jefe de la república. Señores, señores, el silencio no se retire. Señores, discutamos esto nuevamente. No me han dicho que también se le diga un país. Bueno, 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 bueno. Distinguidos los hablos. Si Bolívar no quiere asumir, yo propongo a don Santiago Amarillo como jefe supremo de Venezuela. Señores, pongamos la verdad a la mesa. Los tenemos volvados a misiones personales. Un momento, señores. Aquí la discusión debe estar en forma de la cultura de Bolívar, como el líder supremo de este gobierno. Señores, si no pensé que esto fuera así, mejor propongamos a los pueblos entonces. Y que sean ellos quienes les sigan. Al pueblo, al pueblo no. Si le damos participación aquí, son capaces de montarse a Bolívar en los hombros. Sacarlos en procesión, no meternos un dicho para que gobierse el rey. ¡Isolete, ¿cómo se entran las campañas de Bolívar en el Congreso? ¡Arriba! 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 ¿Qué pasa? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Es fecha en el terreno de palabra! Son muchas alteras y yo no hablo la acuerdo con el territorio político de los hombros. Bueno, no quieren más allá, pero pues. ¡Hagamos lo que puedo! ¡Señores! ¡Señores! ¡Hagamos silencio! ¡Decidamos pronto que el cabrón abone en este templo! ¡Silencio, señores, por favor! ¡Silencio! ¡Señores! ¡El Libertador ha tratado de vivir la patria en dos ocasiones! ¡Y no se ha logrado no por él, sino por nuestras divisiones y nuestros propios intereses! ¡Se ha aburrido! ¡Se ha aburrido! ¡Pero la decisión tiene ustedes! ¡Don Arcinero! ¡Señores! ¡Señores! ¡Se acuerdan que lo convenido por el presidente de la región fue que Bolívar lidera este movimiento! ¡No podemos echarlo! ¡Bravo! ¡Así es! ¡De nuestra parte convenimos que sea Bolívar! ¡Nosotros los parlamentarios nos seguimos a él! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No estoy de acuerdo con Bolívar! ¡No estoy de acuerdo con Bolívar! ¡Pero él quiere una decisión de unidad! ¡Así que por eso es que yo me permito este debate! ¡Pero élmente su excelencia! ¡Pero élmente su excelencia! ¡Pero élmente su excelencia! ¡Pero élmente su excelencia! ¡Usted es líder de la isla! ¡Usted es más grande! ¡Excelentísimo, general Bolívar! ¡Decidido estoy a entregar a usted el mando hoy como presidente de esta asamblea porque así lo hemos decidido! Voy ahora mismo a entregarle el bastón de mando como presidente de Venezuela. ¡Un momento, un momento! ¡No aceptaré tal mando hasta que los jefes del ejército y mis compañeros expedicionarios lo hayan discutido y han probado! ¡Señores, discutamos esto una vez más! ¡Atención, señores! ¡Atención! Los presentes en esta vía del norte, los jefes del Estado Mayor del ejército venezolano, hemos decidido la decisión en conjunto del excelentísimo general Alex Méndez y de su excelencia, el general Simón Bolívar. ¡Y así lo decidimos! ¡Queremos que sea Bolívar el jefe de su pueblo de la República 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 de los ejércitos! ¡Esta tierra recorre sus partes para devolver la vida viflante a todos sus habitantes! ¡Así lo acordamos en Haití! ¡Y así lo notificamos hoy en esta villa heroica de Santa Ana! ¡Bravo! 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 Ahora procedamos a firmar el acta correspondiente. Secretario, sirva a nombrar y sé que cada uno de los notables presentes que harán victoria firmando esta acta. ¡Firman los excelentísimos señores, capitán Pinedal Simón Bolívar como presidente! ¡Generales jefes, Santiago Amarillo Pismo Conquista de Estudios, el de división Manuel Piaro, el deprecado Gregorio Macriado, el Intendente General del Excelentísimo Francisco Sea, los jefes del Estado Mayor del Excelentísimo Margarita, Comandante General Teniente Coronel Francisco Esteban Jómez, el Mayor General Teniente Coronel Pablo Ruiz, el Sargento Mayor de la Infantería Teniente Coronel José Maneiro, Coronel de Caballaría Teniente Coronel José Celedonio Tumores, el Mayor General de la Infantería Teniente Coronel Francisco Morales, el Sargento Mayor Policarpo Maca, y el Presidente del Gobierno Político Provisorio, Juan Francisco Sánchez, y los Coroneles Pensionarios, Manuel Valdés, Luis Ubarra, Luis Ubarra, Carlos Freire, Luis Ubarra, Luis Ubarra, El señor Ramón Chipiá, que se presenta en forma como secretario del Robicenio México. Tiene la palabra el ex-selectísimo presidente Simón Bolívar. ¡No, no, no! Hermanos todos de esta patria, acepto el cargo que se me ha impuesto y proclamo desde ya lo repetido por todos sus habitantes. ¡Esta república debe ser una e indivisible! Y así pido a proclame el general Santiago Mariño como mi segundo al mando. Ante Dios y la patria, yo también lo acepto, ¡lo juro! ¡Bravo! ¡Venezolanos! ¡He aquí el tercer período de la república! ¡Bravo! Nuestras religias reunidas en Haití por la pérdida de Cartagena y con los auxilios del magnánimo almirante Luis Brion formamos una expedición que por sus elementos parece destinada a terminar para siempre el yugo español de nuestro patrio suelo. ¡Bravo! La inmortal Margarita, ataudillada por el intrépido general Juan Bautista Arismendi, ha proclamado de nuevo el gobierno independiente de Venezuela y lo ha sostenido con un valor sublime sobre los fundamentos más sólidos. ¡Venezolanos! ¡Vuestros hermanos y vuestros amigos extranjeros no vienen a conquistaros! ¡Su designio es combatir por vuestra libertad para poneros en aptitud de restaurar la república sobre los fundamentos más sólidos! Como los pueblos independientes me han hecho el honor de nombrarme jefe supremo del gobierno yo os autorizo para que nombréis a vuestros diputados cuando sea vuestra voluntad yo no he venido a daros lejos pero os ruego que oigáis mi voz si formar un solo gobierno si unís una masa del pueblo y si erigís un gobierno central y si os unís de velas con nosotros ¡Vontad con la victoria! ¡Vontad con la victoria! ¡Vontad con la victoria! Os recomiendo la unidad del gobierno para no volver a cometer un absurdo y un crimen pues no podemos a la vez ser libres y esclavos los españoles que habitáis en vuestro patro suelo la guerra o muerte cesará si vosotros hacéis que cese por vuestra parte y si no usaremos de una justa represalia por la que seráis exterminados ¡Vontad con la victoria! Es hora de celebrar juntos y moderadamente unidos en familia como un pueblo todo por ahora nos marcharemos a realizar una importante reunión en donde tomaremos las importantes decisiones para el futuro de esta tierra ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva la Tercera República! ¡Viva! ¡Viva los margaitaños! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Brindemos el fuerte aplauso al Teatro Internacional Simón Bolívar. Con la obra Santa Ana Villa Heroica, fuertes los aplausos para el Teatro Internacional Simón Bolívar. La República de Venezuela, en este momento los grupos de actores del Teatro Simón Bolívar de Juan Griego han culminado la escenificación de una manera maravillosa, extraordinaria, donde pusieron en evidencia el carácter del pueblo margariteño, un pueblo humilde, laborioso, pero heroico, abnegado, que en este momento histórico asumieron la gran responsabilidad de continuar nuestra lucha independentista, convirtiendo a Santa Ana del Norte en el punto focal de la rebelión revolucionaria contra el colonialismo español. Ha sido una mañana maravillosa y esperamos que en la continuación del programa podamos seguir informando a nuestra comunidad. Sí, efectivamente. Santa Ana fue la protagonista de estos hechos precisamente por su población, por su pueblo heroico, que luchó, que era un pueblo leal, leal, que nunca traicionó a la causa revolucionaria. Y es por eso que hoy en día es nombrado o se proclamó que es la capital de Venezuela por un día. Sí. Bueno, el pueblo de Santa Ana del Norte, nuestra comunidad querida de Margarita, que tiene, como ha dicho el historiador Sarceo Bastardo, es una de las perlas con más quilates que tiene Margarita la Heroica, hoy es capital de la República Bolivariana de Venezuela, por decisión de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Pero además, esta efeméride que celebramos hoy, adquiere por decreto presidencial también el rango de efeméride nacional. Esta ha sido una decisión extraordinaria de nuestro presidente Maduro, a sugerencia de nuestro gobernador bolivariano, Mata Figueroa. Y eso le da, pues, respuesta a muchos años en que el pueblo margariteño solicitaba, y ante las diferentes instancias, que esto debía hacerse en algún momento. Pues llegó la revolución bolivariana y reconoce ahora que en verdad, a 200 años en perspectiva histórica, en verdad, este es un pueblo extraordinario que merecía esta distinción tan especial. A continuación, el gobernador bolivariano, Carlos Mata Figueroa, junto con el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, va a hacer la donación de la espada del Perú, que es aquella espada de la réplica que le otorgaron a Simón Bolívar en 1825. Entrada de los cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana de Venezuela. Con la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, perteneciente al ciudadano general en jefe, Carlos José Mata Figueroa, gobernador del estado bolivariano de Nueva Esparta. La espada del Perú fue obsequio de agradecimiento que hiciera la municipalidad de Lima, Perú al libertador Simón Bolívar, luego de su triunfo en las batallas de Junín y Ayacucho. Protegida por una vaina de oro macizo de 18 quilates, cincelada con finos adornos e incrustaciones preciosas. La espada del Perú fue una pieza muy apreciada por Bolívar. Lo acompañó durante toda la gesta independentista hasta su muerte. Y hoy día es una de las joyas de orfebería más valiosa que posee nuestro país. Con esta altísima significación. Además, la réplica que obsequiamos le fue entregada al general en jefe, Carlos José Mata Figueroa, de manos del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Y hoy, en virtud de la magnanimidad de los acontecimientos que precisaron esas paredes, hace ya 200 años, en un gesto de extraordinaria nobleza y desprendimiento, nuestro gobernador bolivariano se la ofrecerá ahora al templo colonial de Santa Ana del Norte para que permanece en la heróica del tercer periodo de la Venezuela republicana. ¡Viviremos y venceremos! Buenos días, mi comandante jefe. Permiso para hablar con usted. Solicito su autorización para hacer la entrega de la espada del Perú al gobernador general en jefe, Carlos Mata Figueroa. ¡Viviremos! ¿Chávez vive? ¡Patricidad! Independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! Buenos días, mi general en jefe. Permiso para hablar con usted. Permiso para entregarle la espada del Perú, la cual ha roto la cadena de la esclavitud que han oprimido por más de 200 años nuestro pueblo venezolano. Bien, en este momento está el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, junto al gobernador bolivariano Carlos Mata Figueroa, están con la espada, la réplica del libertador, de la espada de la réplica que se le entregó al libertador Simón Bolívar en 1825 en la nación del Perú, precisamente por haber combatido al lado de estos hermanos. Allí podemos ver las imágenes de la espada del libertador Simón Bolívar. Esta espada es palabras del gobernador Carlos Mata Figueroa. Escuchemos. En este emotivo acto, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Margarita Heroica, es propicio para materializar la entrega al pueblo de Nueva Esparta, razón de mis desvelos de la réplica de la espada que la Municipalidad de Lima confiriera al padre libertador Simón Bolívar como testimonio de gratitud. Al desprenderme de este valiosísimo símbolo moral para un oficial general, siento que no estoy desprendiéndome de nada, pues cuanto he sido lo debo a la inspiración que esta isla inmortal y su gente han insuflado en mí desde los días aquellos de los sueños azules como cadete en la Academia Militar de Venezuela. Ha querido la providencia que en esta oportunidad histórica, a 200 años, que el indomable e invicto pueblo margariteño y sus generales patriota reconocieran al libertador Simón Bolívar como jefe supremo y comandante de los ejércitos. Hoy, esos patriotas, los mismos, los mismos de ayer, reconocemos el liderazgo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, hijo del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. De cuyas manos, de las manos del comandante Hugo Chávez, recibí esta joya incorporada desde hoy y para siempre al patrimonio espiritual de Margarita, Coche y Cubagua. La humildad que caracteriza a un soldado revolucionario, antiimperialista, bolivariano y chavista no puede llevarme a ignorar el compromiso que me genera ser el tercer margariteño en llevar sobre sus hombros los soles de la libertad como general en jefe. Antes, con todos los merecimientos y honores, lo habían logrado los inmortales coterráneos Santiago Mariño y Juan Bautista Arismendi. Esta es la misma espada que irradiando emancipación hoy camina por América Latina, encendiendo los deseos de justicia que movieron a los hombres y mujeres que nos legaron patria, patria grande, patria buena, la patria de Bolívar y de Chávez. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del gobernador Neo Espartano que los mata Figueroa al hacer el acto de donación de su espada, la réplica de la espada que le otorgaron al libertador Simón Bolívar en 1828 por libertad de la nación de Alpalú. Esta espada tiene gran valor, tanto emocional por cuanto fue la que se le entregó al... Continuamos en el recorrido donde se dará inicio dentro de poco la sesión solemne con motivo a este... La sesión solemne con motivo a esta conmemoración de los 200 años de la Asamblea de Notables. Vamos a decir que la espada tiene gran valor, por cuanto esta fue la que se le entregó al gobernador en jefe, Carlos Mata Figueroa, y cuando ascendió al general en jefe. Adicionalmente, esta espada es hecha con oro más 118 pilates, diamantes, así como pedras de rubí. El presidente Nicolás Maduro hace su entrada a través del cajejón de honor. El presidente Nicolás Maduro Moro viene acompañado del ministro del Poder Popular para la Defensa, y el presidente Nicolás Maduro Moro, y el gobernador bolivariano de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, así como otras autoridades regionales. En esta sesión solemne, el presidente de la República actuará como orator de orden, y su presentadora será la alcaldesa de la jurisdicción, Janelis Patiño, que dará sus palabras con relación al tema. El presidente de la República viene caminando por el cajón de honor, para dirigirse hacia la tribuna presidencial. El poder popular aclamando la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y al gobernador bolivariano, Carlos Mata Figueroa. Entre las palabras del gobernador bolivariano, este dio su respaldo irrestricto, por parte de, en nombre de este pueblo de Nueva Esparta, al presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Así, indicó que así, como fue apoyado y fue reconocido el mandato, el liderazgo del libertador Simón Bolívar en aquel entonces, él, junto al pueblo de Nueva Espartano, apoyan y reconocen el liderazgo del presidente constitucional, quien es el hijo de Chávez, quien formó parte de esta revolución, y quien se encuentra, forma parte de la revolución bolivariana, y se encuentra liderándola en este momento, para la independencia definitiva del país. El Poder Popular, alabando la presencia del mandatario nacional, este se encuentra con un niño, se encuentra, justamente, saludando al pueblo, al pueblo de Nueva Espartano, quien estaba a la espera de tempranas horas, y alabando a este presidente. De igual manera, junto a este acto que se acaba de realizar, del día de hoy se han hecho una serie de actividades para conmemorar este magno evento. Desde las seis de la mañana se realizó un cañonazo desde el Fuerte España, para luego continuar con el desfile de los actores del Teatro Internacional Simón Bolívar. Posteriormente, se realizó la escenificación de los sucesos ocurridos aquel 6 de mayo de 1816. Se continúa con la presencia del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, por el callejón de honor, hasta llegar a la tribuna presidencial, donde se espera que se realice la sesión sostenible, como dijo. Al acto asistieron autoridades nacionales del alto mando militar, así como otras regionales. El presidente se encuentra acompañado de la primera combatiente, Silvia Flores, así como de otras autoridades nacionales. Viene llegando a la tribuna presidencial para conmemorar esta era de la Margarita histórica, de la Margarita heroica, así como se le fue denominar a la fecha. A nuestro libertador Simón Bolívar. Y hoy, la oación a nuestro presidente constitucional de la República, le están dando la pianidad al presidente, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, presidente. En la actividad se encuentra presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, la ministra de la Mujer, el ministro del Poder Popular para la Defensa, el ministro del Poder Popular para las comunas, entre otras autoridades. El ministro del Poder Popular se encuentra halagando a las autoridades presentes. que están conmovidos por haberse declarado en este día la capital, la villa de Santa Ana, capital de Venezuela, cuando por fin se reconoce su justa importancia. La villa de Santa Ana fue protagonista en 1816 de varios sucesos que fueron trascendentales para la independencia del país. Es aquí donde héroes y heroínas combatieron por esta lucha. Se mostró en la escenificación que tanto niños, mujeres, hombres, ancianos, todos fueron a batallar por la independencia del país. Eran personas leales, leales, luchadoras, que estuvieron siempre presentes a favor de la independencia, quienes apoyaron al libertador Simón Bolívar, al jefe general y jefe Santiago Mariño, y a todos estos héroes y heroínas que lucharon por la independencia del país. Quienes fueron adelante con esta revolución que acabó con el yugo español, con esas cadenas que oprimían al pueblo venezolano. El Poder Popular estaba completamente a favor de la causa. Era aquí donde venían de otros sectores del país a refugiarse mientras que se recuperaban para ya planificar nuevas estrategias de defensa de Venezuela, justamente por ser un sitio donde podían estar completamente confiados de que se iba a respetar, se iba a apoyar la causa. Esta gloriosa villa de Santa Ana del Norte, por lo que celebramos y honramos la fecha con esta sesión solemne para definitivamente desagraviar a lo máximo a nuestro libertador Simón Bolívar. ...desagravio al libertador Simón Bolívar. Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la banda oficial del Estado Nueva Esparta, Bolivariano de Nueva Esparta, general de división Francisco Esteban Gómez, bajo la dirección del maestro Luis Ávila. Nrito ...n twenty-ce ...no��… Oíra! 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 ...nostra! Oíra! Oíra! ¡Gracias! 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 República Bolivariana de Venezuela Decreto emanado del despacho de la Presidencia de la República número 2311, fechado el 4 de mayo de 2016. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 226 y concatenado con los numerales 2 y 24 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en el artículo 18 de acuerdo a lo preceptuado en la letra D del artículo 184 del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo los trabajadores y las trabajadoras y con lo establecido en el artículo 46 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública considerando que luego de la victoria alcanzada el 2 de mayo de 1816 en la Batalla Naval de los Frailes la expedición republicana liderada por nuestro libertador Simón Bolívar pudo arribar al puerto de Juan Griego donde se inicia una serie de acontecimientos como la declaración de la abolición de la esclavitud hecho que marcó por siempre y para siempre la senda de la libertad de nuestra patria considerando que el 3 de mayo de 1816 hace 200 años nuestro libertador Simón Bolívar llegó a la isla de Margarita tras resultar victorioso en la batalla naval de los Frailes en duro combate con el ejército hispánico y es proclamado en la iglesia parroquial de la villa ubicada en Santa Ana del Norte de Nueva Esparta como jefe supremo de la república y de sus ejércitos considerando que a partir de este momento el padre de la patria comenzó su lucha por la independencia de Venezuela y de América Latina completándose de esta manera la liberación de Margarita del funesto yugo ibérico allí en Santa Ana capital del municipio Gómez del estado Nueva Esparta se instala la asamblea de notables cuyas decisiones permitieron reiniciar la guerra de la independencia que estaba parcialmente paralizada desde fines de 1815 decreto artículo primero que la ciudad de Santa Ana capital del municipio Gómez del estado bolivariano de Nueva Esparta el día 6 de mayo de 2016 será la capital de la república bolivariana de Venezuela en conmemoración del bicentenario de la victoria de la batalla naval de los Frailes y del reconocimiento de la gesta del libertador Simón Bolívar como jefe supremo de la república y su proclama de inicio de la tercera república artículo segundo se declara como festivo a nivel nacional el día 6 de mayo como un reconocimiento a la grandeza la valentía y la nobleza del pueblo nevoespartano que marcó un rol preponderante en el nacimiento de la tercera república a partir de tan memorable fecha de 1816 artículo tercero se insta a los órganos y entes nacionales regionales y locales así como al sector privado a adoptar todas las acciones necesarias para la difusión de la importancia histórica que marcó el legado patrio en la batalla naval de los Frailes y su incidencia en la conformación de los valores patrios artículo cuarto los ministros del poder popular quedan encargados de la ejecución de este decreto artículo quinto este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado en Caracas a los cuatro días del mes de mayo de 2016 año 206 de la independencia 157 de la Federación y 17 de la Revolución Bolivariana ejecútese lugar de sello Nicolás Maduro Moros que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro y que viva la patria que viva la ciudadana presidenta del ilustre Consejo Municipal de Gómez del Estado Bolivariano de Nueva Esparta da inicio a esta sesión solemne Muy buenos días apreciados y apreciadas camaradas en este histórico 6 de mayo día en que somos el centro de atención de nuestra patria Venezuela me dirijo a ustedes llena de emoción para invitarlos a que juntos revivamos uno de los momentos más resaltantes que tuvo la historia venezolana como lo fue la histórica asamblea de notable hecho que acaeció en la villa de Santa Ana del Norte del año 1816 allí se otorgó a Simón Bolívar como jefe supremo de la República de Venezuela consolidándose así la Tercera República es para mí un orgullo revivir este momento de la historia en la que Santa Ana del Norte se convirtió en la cuna de la Tercera República y hoy específicamente capital heroica de Venezuela emocionada con la presencia de nuestro hermano hijo de Chávez Nicolás Maduro bienvenidos todos ciudadana secretaria sírvase leer el motivo de la sesión sesión solemne en conmemoración del Bicentenario de la Asamblea de Notables y declaración de la Tercera República como máximo desagravio al libertador Simón Bolívar Ciudadanas sírvase a leer el acuerdo que registra la celebración de esta sección solemne República Bolivariana de Venezuela Estado Bolivariano de Nueva Esparta Municipio Gómez Santa Ana Acuerdo número 6 de 2016 la Alcaldía y el ilustre Consejo Municipal de Gómez en uso de sus atribuciones legales considerando que el 6 de mayo del presente año se cumple el Bicentenario de la Asamblea Patriótica de Notables en la histórica Villa de Santa Ana del Norte considerando que este más nuevo evento se reconoce al libertador Simón Bolívar como Jefe Supremo de la República y de sus ejércitos y a Santiago Mariño como el segundo en caso de muerte considerando que esta Asamblea de Notables se consolidó la declaración de la Tercera República hecho resaltante en la era independentista de nuestro país acuerda artículo 1 salva de cañonazo en el Fortín España artículo 2 realizar un desfile cívico-militar de los dos Robles hasta la Iglesia de Santa Ana artículo 3 asistir a la escenificación de la Asamblea de Notables y declaración de la Tercera República por los integrantes del Teatro Simón Bolívar artículo 4 donación de las réplicas de la Espada del Perú por parte del ciudadano gobernador del Estado Bolivariano de Nueva Esparta general en jefe Carlos Mata Figueroa al Templo de Santa Ana del Norte artículo 5 celebrar un Tedeum en el histórico Templo de Santa Ana del Norte artículo 6 colocar ofrendas florales ante el Estado del General de División Francisco Esteban Gómez en la plaza que lleva su nombre de esta misma ciudad artículo 7 presentación de la estudiantina don Florencio Lencho Ortiz de la Alcaldía del Municipio Gómez artículo 8 realizar una sesión solemne con motivo del Bicentenario de la Asamblea de Notables y declaración de la Tercera República como máximo desagravio al libertador Simón Bolívar artículo 9 celebrar exposiciones y presentaciones y presentaciones de actividades culturales artículo 10 declarar el 6 de mayo de 2016 como día de júbilo no laborable en toda la jurisdicción del municipio Gómez artículo 11 designar como orador de orden para panmando evento al ciudadano presidente de la República de Venezuela Nicolás Maduro Moros y a la ciudadana alcaldesa profesora Janneely Patiño como su presentadora artículo 12 el ilustre consejo municipal y la alcaldía de Gómez previo voto favorable del consejo de la orden acuerda imponer la orden cívico-militar municipal tercera república en su única clase a los ciudadanos protección civil como institución licenciado Iván Enrique Gómez León artesana Teodora Antonia Jiménez de Villarruel cantautor Francisco Antonio Jiménez doctor Aníbal Márquez licenciado Euromar Gil artículo 13 declarar hijo ilustre del municipio Gómez a los ciudadanos cantautor Aquiles José Narváez Gamboa licenciado en enfermería Luis Felipe Narváez Alfonso cantautor Simón José Guerra Malaber profesor Francisco Daniel Villarruel Romero y la señora Marisela José Rodríguez de Rodríguez artículo 14 declarar hijo adoptivo del municipio Gómez a los ciudadanos licenciado David Delfín Pinto Ledesma artesana segunda María Roja de Vázquez y al señor Alberto Gerardo Marcano artículo 16 invitar a las autoridades civiles militares instituciones educativas y pueblo en general para que asistan a tan importante acto artículo 5 dar la mayor publicidad y difusión al presente acuerdo dado firmado sellado y refrendado en el salón Monseñor Andrés Jesús Márquez Gómez donde celebra sucesiones el ilustre Consejo Municipal de Gómez en Santa Ana del Norte a los 27 días del mes de abril de 2016 año 206 de la independencia 157 de la federación y 17 de la revolución bolivariana profesora Yagnely Patiño alcaldesa del municipio Gómez abogada Nilsa Carreño presidenta del consejo municipal abogada con la venia del ciudadano presidente de la república y demás autoridades que presiden este solemne acto permítanme un minuto porque verdad como ciudadano como persona con ejercicio de 50 años dentro del combativo periodismo venezolano no puedo dejar de decir esto presidente y señores que están allí en el presidio público en general por primera vez me emociona por primera vez en esta villa de Santa Ana del Norte se reúnen las más altas autoridades venezolanas y tenía que ser precisamente en la era Chávez para dar el reconocimiento real que estos pueblos merecen después de esa grandiosa libertad americana eso me emociona presidente discúlpenme que lo diga pero no puedo no puedo como maestro de ceremonia dejar de decirlo porque nunca se había visto entrega de la orden de la orden cívico-militar municipal tercera república en su única clase a los ciudadanos primero como institución protección civil y administración de desastres licenciado licenciado y este servidor y este servidor que también recibe la orden por disposición de las autoridades municipales que también se ha llevado dentro de la banera se trae el barrio Gracias. Muy bien, en este momento se le está haciendo la condecoración de la orden cívico-militar municipal de la Tercera República en su única clase a los ciudadanos representantes de protección civil como institución. Está el presidente de la República junto al gobernador bolivariano Carlos Mata Figueroa haciendo entrega de esta orden cívico-militar del municipio. Esta condecoración fue entregada a la protección civil como institución junto a otros ciudadanos del municipio. De igual manera será condecorado en este momento al licenciado Iván Enrique Gómez León, historiador que reside en el municipio Gómez, de acá de la Villa de Santa Ana, por justamente su contribución en la divulgación de la historia neoespartana. De igual manera se le entregó la orden cívico-militar municipal de Tercera República en su única clase. A continuación se le hace entrega de la misma orden a la artesana Teodora Antonia Jiménez de Villarruel. Fue la señora la artesana quien recibió el de primera la orden cívico-militar municipal de Tercera República en su única clase. Posteriormente está el cantautor Francisco Antonio Jiménez. De igual manera la orden se le está entregando de manos del presidente Nicolás Maduro Moros. Lo aplauden el presidente junto a las personas presentes y está también para recibir esta orden el doctor Anímal Márquez. A continuación se declaran hijos ilustres del municipio Gómez. Al cantautor Aquiles José Narváez Gamboa. Licenciado en enfermería Luis Felipe Narváez Alfonso. Cantautor Simón José Guerra Malaver. Profesor Francisco Daniel Villarruel Romero. Marisela José Rodríguez de Rodríguez. Muy bien, inicia la declaración de hijos ilustres del municipio Gómez al cantautor Aquiles José Narváez Gamboa. Trabajando de la tribuna presidencial. De igual manera la orden o la declaración de hijos ilustres del municipio Gómez también se le va a entregar al... Aquiles Narváez. Acá vemos, presidente, se acerca el cantautor Aquiles José Narváez Gamboa. Está a punto de subir aquí a la tribuna presidencial para recibir la declaración de hijos ilustres del municipio Gómez de manos del presidente de la república junto al gobernador bolivariano. Y del ciudadano gobernador, ciudadano Carlos Mata Figueroa, su declaración de hijos ilustres. Ahí podemos ver al presidente y al gobernador conversando con el cantautor Aquiles José Narváez Gamboa. A este se le fue declarado hijo ilustre del municipio Gómez por su contribución a la cultura de esta jurisdicción. El poder popular, hijos adoptivos del municipio Gómez, licenciado David Delfín Pinto Ledesma, artesana segunda María Rojas de Vázquez, recibe en su nombre su hija Leonor Vázquez, Alberto Gerardo Marcano. Estos personajes fueron declarados hijos de ilustres del municipio Gómez por su contribución a la jurisdicción, en la cultura, en la riqueza cultural y emblemática de este lugar heroico. Efectivamente, en este momento, todas las personas que han sido honradas reciben su condecoración de manos del presidente de la república. Repito que es única esta vez, realmente, porque jamás había ocurrido. Y eso nos emociona, nos llena de contentos y sabemos que cada día más pueblo y gobierno se unen en función de la patria bolivariana venezolana. Bien, se encuentra regresando al lugar. La persona extremadamente querida por nuestro pueblo hace uso de la palabra en este momento. La profesora Giannelis Patiño, alcaldesa del municipio Gómez, quien tiene a su cargo presentar al ciudadano presidente de la república, Nicolás Maduro Moro. La invitamos, profesora, a hacer uso del micrófono. Un saludo combativo, patriótico, bolivariano, revolucionario a todos los presentes en este acto, que está lleno de amor, de civismo, de patriotismo. De verdad que no puedo ocultar la alegría que me embarga en este momento, cuando Santa Ana del Norte está vestida de fiesta, de tantas personalidades que nos acompañan y hacemos hoy honor a su gran nombre. Bien, bienvenida a las autoridades todas. El hecho de ser presentadora del orador de orden, pues me evito en la lectura de vocativos, pero yo quiero darle un fuerte abrazo desde aquí, desde el corazón de esta mujer margariteña, a todos los presentes el día de hoy, comenzando por nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nuestro gobernador en jefe, Carlos Mata Figueroa, la primera combatiente, Silvia Flores, esa camarada hermana de lucha revolucionaria, a nuestros ministros y a todo el tren ejecutivo de la gobernación del Estado, es parte así como todo el gabinete ministerial de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Mi saludo a los niños de la estudiantina Florencio Lencho Ortiz, que han venido a dedicar hoy sus canciones a nuestro presidente obrero. Saludos a todo el poder comunal presente aquí con nosotros, ese pueblo soberano que es la fuerza indiscutible de la revolución bolivariana. Santa Ana, Villa Heroica, pueblo glorioso que ayer supo interpretar lo extraordinario de las ideas emancipadoras de los libertadores y que hoy, 200 años después, se le hace justicia a su grandeza y el aporte de sus hijos a favor de la independencia de América al ser declarada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, capital por el día de hoy en conmemoración de esos hechos. El solo vivir este momento hace inocultable mi complacencia y emoción de saberme bendecida por Dios, a quien reverentemente ofrezco mi agradecimiento ante esta circunstancia. Propicio el momento en el que, abrazada a mi pueblo con efusivo amor, expreso mi agradecimiento eterno al general en jefe, Carlos Mata Figueroa, gobernador del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, por conspirar a favor de la causa que hombres y mujeres hemos sostenido en el tiempo para que este suelo que pisó Bolívar y nuestros libertadores les sea reconocida por primera vez en la historia con la presencia de un dignatario nacional y no cualquier dignatario nacional, un hijo de Maduros, un hombre de sentimiento patrio como lo es Nicolás Maduro Moros. Verlo sentado aquí, en el mismo suelo santanense que pisó Bolívar y nuestros libertadores, honrando y autentificando los memorables hechos de aquel 6 de mayo de 1816, nos permite afirmar que a Margarita le llegó la hora del reconocimiento de su gloria y de su trato como luminaria perenne de la libertad en la América. Hoy podemos decir que Santa Ana viste como la perla de más quilates que atesora orgulloso Margarita. Muchas veces he reflexionado sobre los hechos aquí acaecidos en el año 1816 y la similitud que tienen con la causa que aún libramos por la independencia socialista de la patria. Resulta imposible dejar de imaginar el estado anímico de nuestro libertador, exiliado en Jamaica en el año 1815, tras haberse perdido la Segunda República y sentir con honda pena patriótica la pérdida de Cartagena. Un Bolívar desesperado, perseguido por sus enemigos, con su vida en constante riesgo, pero al mismo tiempo obstinado, empecinado como un verdadero maestro en el arte de la guerra, con la firme determinación de encontrar los auxilios necesarios para continuar en su intento de seguir su lucha, la batalla por nuestra libertad. Bolívar en esa época, ese gran pensador que fue Bolívar, decía, si me hubiese quedado un solo rayo de esperanza de que la América pudiese triunfar por sí sola, ninguno habría ambicionado más que yo el honor de servirle a mi país sin degradarlo a la humillación de solicitar una protección extraña. Esta es la causa de mi separación de la costa firme. Vengo a procurar auxilios, iré en su busca hacia esa soberbia capital. Si fuese preciso, marcharé hacia los polos y si todos son insensibles a la voz de la humanidad, habré llenado mi deber, aunque inútilmente, y volveré a morir combatiendo en mi patria. ¡Qué hombre tan grande era Bolívar! Mientras tanto, en esta misma tierra, los hijos de la inmortal Margarita no se rendían ante el yugo español. El general Juan Bautista Arismendi, quien por razones estratégicas había escogido a este pueblo para fijar su residencia en el año 1815, tras conocer la detención de su esposa Luisa Cáceres de Arismendi, encabeza las acciones militares de Juan Griego y se dirige a tomar la Casa Fuerte de Santa Ana del Norte. Su habilidad de experto guerrillero le permite tomar estas instalaciones acompañado de los hombres y mujeres de esta villa que siempre tuvieron prestos a servirle a la causa patriótica. Francisco Esteban Gómez, o el sacristán del Norte, quien se coronaría más tarde como el héroe inmortal de Matasiete, había estado preso por acusársele de amigo íntimo de Juan Bautista y por supuesto de su causa, logrando su libertad cinco días después bajo fianza y con confiscación de todos sus bienes, razón que no le importó para acompañar y tomar parte activa al lado de Juan Bautista en Juan Griego y en el asalto a la Casa Fuerte de Santa Ana del Norte. La joven Petronila de Mata, esposa de Francisco Esteban Gómez, se infiltraba en las tropas realistas de los españoles a riesgo de su vida y de que la historia la condenara a sepultar su nombre en el olvido para obtener información que pudiera servir al ejército patriota. De ahí que cuando la patria necesitó de un hombre, de un corazón cruel porque ese momento lo ameritaba, que borrando de su conciencia las ideas humanitarias, aceptara impasible el talión como sistema a fin de imprimir temor en los tiranos, halló a Juan Bautista Arizmendi. Cuando necesitó de un hombre valiente, capaz de no amilanarse por las desventajas numéricas de sus tropas, apenas 300 hombres, entre ellos mujeres y niños, que sin temor algún avanzó contra los 3.000 realistas que comandaba el más temido, guerrero y experimentado mariscal de campo español, general Pablo Morillo, infringiéndole la más vergonzosa derrota que conozca la historia, encontró a Francisco Esteban Gómez, héroe inmortal de Matasiete y bien llamados en Leónidas de América. Cuando necesitó de una patriota valiente e incondicional, capaz de exponer su vida en el fragor de la lucha libertaria, de exponer su reputación, tantas veces mancillada y vilipendiada, perseguida y encarcelada, dolida entre tantas adversidades, como la de ver morir de hambre a su recién nacido hijo, que parió en cautiverio, y sentirse presa de la viperina lengua de la rancia oligarquía de la época, que sin lugar a dudas es la misma retardataria de hoy, encontró a Petronila de Mata, también de esta villa heroica de Santa Ana, esposa de Francisco Esteban Gómez. Cuando la patria necesitó de un hombre de talla inconmensurable, que transformara la ingente división patriota en una unidad monolítica que condujera a la victoria final y que Santa Ana le ofreció su suelo y sagrado templo para que este hombre acabara con la división preexistente y sellara la unidad de los ejércitos patriotas que condujo al triunfo definitivo de la independencia de América, encontró a Simón Bolívar. Y cuando todos nuestros héroes habían sido reducidos a frías estatuas y sus enemigos los creían muertos y sepultados y la patria estaba ultrajada, entregada a intereses imperialistas, necesitaba de un hombre que los rescatara, que los bajara de ese mundo ficticio y los volviera la vida sobre la base del pensamiento bolivariano de su pueblo, encontró a Hugo Rafael Chávez Frías, quien le devolvió la dignidad y la moral al pueblo venezolano. Y así como a Bolívar lo acompañaron hombres leales a su causa y a la causa de la patria, todos ellos distintos, porque ningún ser humano se parece a otro, pero con el mismo pensamiento de amor y entrega a nuestros ideales, a Hugo Rafael Chávez Frías también lo acompañaron hombres y mujeres valiosos con la misma dignidad, lealtad y entrega por nuestra patria, destacándose entre ellos Nicolás Maduro Moros, quien nace en Caracas el 23 de noviembre de 1952 en un hogar humilde, pero lleno de valores. Entonces, fíjense, un hogar de tantos esos que dan hombres y mujeres probos de esta tierra, pero que la oligarquía desprecia, porque a ellos el olor a pueblo, eso les da alergia. Ellos siempre han despreciado la honestidad, la hidalguía y el valor de muchos hombres y mujeres nacidos en un hogar humilde, pero con condiciones extraordinarias, sobre todo, se han sido formados por un padre de ideas eminentemente socialistas y fiel seguidor del pensamiento del maestro de América, doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, como lo fue el padre de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros. Asume Maduro el compromiso de acompañar por los caminos de Venezuela, América y el mundo al siempre vivo, presente comandante Chávez, destacándose entre los más importantes activistas por la libertad del comandante en prisión tras la rebelión militar del año 1992, reuniéndose, aupando los colectivos sociales en favor del proceso revolucionario. La Fuerza Bolivariana de Trabajadores lleva su marca como fundador y coordinador nacional, fundamental en el proceso constituyente que junto a otros camaradas fue posible darnos la más completa y humana constitución del mundo. Entre esos camaradas destaco la presencia de la camarada combatiente Cilia Flores, compañera de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, y probada en su lealtad absoluta a nuestro comandante Chávez y a la patria, diputado principal por el Distrito Federal y presidente de la Asamblea Nacional con acertado dominio, hasta que el presidente Chávez lo invita a formar parte de su equipo presidencial como ministro de Relaciones Exteriores. Seis años de arduo trabajo, pero igual de logros importantes que contribuyen con el progreso político, social de Venezuela y Latinoamérica, concretándose con la creación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba, Petrocaribe, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Este solo está a lo que se llama espectacular, esa es precisamente la imagen de nuestros libertadores que tenemos aquí y que nos dé ese brillo esplendoroso que tenemos en esa mañana de hoy. Su constancia, lealtad y apego al pensamiento bolivariano y chavista hace que el presidente Chávez lo designe vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y de hecho es el quien asume como encargado la presidencia de la República y cuando los realistas de nuevo cuño creían que la patria se perdería por la desaparición física de nuestro comandante eterno, asume por pedimento de Chávez y posteriormente por mandato del pueblo soberano de Venezuela la inmensa responsabilidad que el compromiso de asumir el cargo que nunca soñó y que nunca aspiró porque sencillamente él estaba en los caminos y los ideales de la patria sustituir al insustituible haciendo más comprometedor a su misión convirtiéndose así en el conductor de los destinos de la revolución bolivariana. Nicolás Maduro Moros representa para nosotros 200 años de lucha por nuestra independencia por alcanzar el bien más preciado que nos dejó Bolívar y Chávez nuestra independencia nacional aún cuando la derecha pretende imponer sus reglas terroristas para empañar las extraordinarias realizaciones sociales políticas y económicas que adelanta el gobierno bolivariano desde la asunción al poder de nuestro comandante eterno. Es Maduro Moros quien sostiene la balanza de la paz en nuestro país. No me equivoco al decir que es por su condición venido de lo humilde y sencillo del hogar hasta las luchas rebeldes contra tiranías y pretensiones imperiales que bien supo distinguir el comandante Chávez al momento de pedirnos lo lleváramos a Miraflores. Gravita usted en los destinos de la nacionalidad y los destinos de la nacionalidad en las acertadas y oportunas decisiones que viene tomando en función de la paz y de la patria. Por eso confiados en su generosidad y patriotismo pero más en su fortaleza como líder y estadista nacional me atrevo con el mayor respeto y entendida humildad a solicitarle no obras emblemáticas para el municipio porque yo sé que ya nuestro gobernador cacheroso Carlos Mata Figueroa hizo el trabajo y exactamente él sabe y estoy segura que el presidente anunciará grandes obras para este municipio pero sí quiero pedirle presidente que sea declarada a esta fecha efeméride patria nacional el 6 de mayo por los hechos aquí sucedidos en la villa de Santa Ana del Norte y que hoy nos han honrado todos ustedes con su presencia eso es justicia para los margariteños por otro lado presidente considere usted la oportunidad y la ocasión y en eso voy a asumir yo voy a sumar a la ministra del poder popular para la mujer a nuestra estimada querida compatriota Gladys Requena a nuestra camarada combatiente Cilia Flores yo les voy a dejar en nombre de mi cronista eterna maestra Esther Quijada de González una petición con la cual nosotros hemos estado en mora desde hace mucho tiempo que es que considere llevar los restos simbólicos de Petronila de Mata heroína margariteña el panteón nacional se lo merece Petronila espía patriota Bolívar le escribía a Santiago Mariño que intercediera por la libertad de Petronila tras haberla en cautiverio embarazada tuvo un hijo no como el de Luisa Cáceres que nace muerto sino el de ella nace vivo y al no tener con qué alimentarla se le murió en sus brazos de agonía Petronila era espía patriota se infiltraba en las tropas españolas sin importarle que la oligarquía rancia de aquella época la castigara en el olvido y sellara su nombre sepultado en la miseria para que jamás se supiera de su nombre vilipendiada y calumniada pero es Petronila quien juega un papel fundamental para que Bolívar llegara en la segunda expedición de los callos ella costa de lo que fue el desvirtudo que le hicieron a ella y el mancillar su nombre fue una espía que sirvió a la causa patriótica y bolivariana le pedimos como mujer margariteña en nombre de este pueblo porque los margariteños que siempre demostraron heroísmo merecen ese justo reconocimiento ayer Margarita tuvo un sindial de honor en el corazón del padre de nuestra patria quien al conocer de su independencia expresó ha experimentado mi corazón una sensación de placer tan extraordinaria como la que me hubiesen anunciado la libertad absoluta de la América toda imagínense lo grande que fue Margarita para nuestro libertador Simón Bolívar dejo con ustedes a Nicolás Maduro Moros en su diestra trae las crónicas decretos y proclamas del padre de la patria la palabra reclamante y la escritura ideológica socialista firme sobre un manojo de cristalinas remembranzas de nuestro comandante supremo Chávez protegidas por la espada de Bolívar que no cesa de recorrer la América Latina y en su izquierda su valentía como escudo y ariete para defender bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz que le hizo la asamblea nacional nosotros con este acto hemos hecho el máximo desagravio a nuestro libertador Simón Bolívar que fue ofendido por esa asamblea de coburguesa presidente desde este pueblo de mujeres y hombres heroicos de la villa de Santana del Norte donde Bolívar pudo sellar la tercera república y sacar la fuerza suficiente para emprender en la campaña por lo que sería nuestra liberación definitiva le decimos que usted no está solo aquí hay un pueblo que lo ama el pueblo valiente y velaroso de Chávez dejo con ustedes a Nicolás Maduro Moros señores señoras maduro que el pueblo está contigo maruro el pueblo está contigo el pueblo está contigo Seguidamente palabras del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva Margarita la Heroica! ¡Que viva Santana Heroica de la Villa del Norte! ¡Que viva la patria! Bueno, queridos compatriotas, estamos en cadena nacional de radio y televisión y envío un saludo a toda Venezuela. Siendo la una y treinta, en esta Margarita histórica, le doy los buenos días y las buenas tardes. En esta mañana, en esta tarde que estamos compartiendo con gran sentimiento histórico este sol que pone a brillar las calles de este pueblo tan hermoso, aquí en el municipio Gómez. El municipio que lleva la marca del nombre histórico de este héroe de Margarita, Francisco Esteban Gómez. ¡Que vivan los héroes de Margarita! Compañeros ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno, compañero ministro general en jefe, Vladimir Padrino López y todo el Estado Mayor Superior y toda la oficialidad presente de nuestra Fuerza Armada Nacional Libertadora Fuerza Armada Nacional de Bolívar Gobernador Carlos Mata Figueroa, querido compañero Alcaldesa Yanely Patiño, concejales, presidenta del Consejo Municipal, Nirsa Carreños Compañeros, compañeras, jefe del Redi, del Sodi Quiero enviar un saludo muy especial en este acto a los niños y a las niñas de la patria que nos han recibido con tanto amor con tanta hermosura del alma a nuestro paso con sus abrazos con su palabra de cariño quiero también enviar un saludo muy especial y así corresponder lo que he sentido desde la llegada aquí en Santana al abrazo, al beso y a las oraciones de la mujer margariteña, de la mujer de Santana mujer que vivan las mujeres es un acto muy especial porque estamos en la era bicentenaria los doscientos años de una época que fundó nuestro ser doscientos años en que la historia se marcó para siempre en dos antes antes y después antes de la rebeldía libertaria de los libertadores y las libertadoras de hace doscientos años y después de esa rebeldía de esa energía de esa fuerza maravillosa llena de virtudes como lo vimos hoy en esa representación especial del grupo de actores y actrices del teatro margariteño ahí en la iglesia de Santana en la iglesia de Santana de la Villa del Norte que nos hizo rememorar a la misma hora en el mismo lugar toda la fuerza que se encontró hace doscientos años en este punto del planeta tierra la fuerza de los libertadores bien recordaban la alcaldesa Yanely Patiño en sus palabras llenas de verdad y de pasión el camino largo que los libertadores les tocó transitar antes de aquel seis de mayo de mil ochocientos dieciséis el Bolívar que llega aquí como máxima expresión de todas las fuerzas libertarias es el Bolívar que le ha tocado pasar por una y otra derrota por una y otra batalla de recuperación es el Bolívar curtido de los caminos de América es el Bolívar que le tocó aquel cuatro de julio de mil ochocientos once muy joven todavía dar el discurso que definió la pauta de aquel debate que se abrió entre los patriotas venezolanos en mil ochocientos diez un diecinueve de abril si éramos sólo autónomos del poder español o nos atrevíamos a romper las amarras del imperio y a iniciar un camino propio de fundación de la república y de construcción de patria aquel joven Bolívar en la sociedad patriótica un cuatro de julio no tuvo ninguna duda cuando dijo y debate el congreso si debemos esperar con calma los acontecimientos de España trescientos años de calma no bastan dijo el libertador cortando los tiempos para luego rematar definamos y decidamos ya y sembremos la piedra fundamental de la emancipación vacilar es perdernos y así se marcó la pauta de lo que sería la definición del cinco de julio de mil ochocientos son es Bolívar con la sociedad patriótica y la juventud de Caracas que se va hasta Londres a tocar la puerta del otro gran precursor de la independencia nuestro eterno inmortal generalísimo Francisco de Miranda que este año también conmemoraremos los doscientos años de su partida es Bolívar quien le toca saborear la amargura de la derrota en Puerto Cabello la derrota militar en sus primeras experiencias como líder militar es Bolívar que le toca salvar milagrosamente su vida al perder la primera república es el Bolívar del manifiesto de Cartagena donde establece el primer balance histórico de las primeras refriegas en contra del poder imperial español es el Bolívar victorioso en Magdalena que sube por Cúcuta y con el apoyo de otro gigante de América Antonio Nariño arma un ejército y entra en la campaña admirable y de manera relampagueante entra a Caracas victorioso para ser nombrado libertador el Bolívar de la campaña admirable es Bolívar acusado acusado por el ejército de Bode el ejército de Zambos mulatos indios mestizos que se fue detrás del primer caudillo popular que tomando las banderas de la venganza social dirigió y supo canalizar lo que ya Bolívar le retaba en el manifiesto de Cartagena los deseos de igualdad de justicia que reclamaban los pobres de la tierra que habían sido esclavizados por el poder español el Bolívar que llega aquí es el Bolívar que dirige la migración a Oriente el dolor de la pérdida de miles de vidas y el dolor supremo de ver derrumbarse la segunda república es Bolívar pueblo es Bolívar historia es el Bolívar hombre como tú como yo como nosotros es el Bolívar que aprende de las experiencias y que de soldado bisoño en Puerto Cabello se va curtiendo de la batalla y va acumulando un patrimonio de coraje de valentía de sabiduría para sobreponerse en cada estación de la vida para superarse a sí mismo siempre y para ponerse al frente de un proceso histórico y unir fuerzas disímiles como les tocó unir siempre en cada etapa de la vida el Bolívar que llega aquí es el Bolívar que llega solo a Jamaica arruinado vilipendiado por quienes ayer fueron sus compañeros perseguidos y acosados por el imperio español es el Bolívar que sale huyendo de Jamaica y deja la muerte atrás representada en la traición de uno de sus ayudantes es el Bolívar que llega amaneciendo el año 1816 a Haití la proscrita Haití la república de los jacobinos negros la revolucionaria Haití la primera y verdadera revolución social igualitaria que se destapó en el Caribe americano a finales del siglo 18 la Haití de Petión donde fueron llegando los restos como él después dice los restos desdichados de los jefes patriotas expulsados de tierra venezolana de Cartagena de tierra neogranadina allá en Haití se da un gran debate antes de iniciar la travesía que terminara en Margarita en una fecha como hoy hace 200 años en Haití por un lado se da el debate de Bolívar con Petión y los sueños de libertad de igualdad la exigencia de Petión que se liberaran a sus hermanos africanos a nuestros abuelos africanos negros y se les reconociera su condición de ser humano de dignidad de ciudadano algo impensable para las élites de entonces Bolívar abierto de corazón y como siempre fuera de su tiempo desde el primer debate con Petión entendió que era imposible hacer una revolución de independencia sin hacer una revolución social en su propio siglo XIX imposible conquistar la independencia sin entregar la justicia y la igualdad a los negros a los indios a los mestizos a los pardos a los obreros a los blancos criollos explotados y el otro debate el que hoy pudimos ver en la escenificación maravillosa del grupo de teatro de margariteños y margariteñas que se la comieron pues sobre todo juana la loca que bella nos sacó lágrimas juana la loca que bella actuación de todo el grupo de teatro el debate con mariño con piar el debate con el liderazgo independentista de entonces sobre la estrategia correcta sobre los planes de guerra sobre el proyecto de república sobre el proyecto de patria grande sobre la unión de toda la américa antes española como proyecto estratégico de conformación de bloque de fuerza que debate tan duro porque bolívar volaba por encima del tiempo y de los siglos y bolívar no se quedaba solamente en las causas aparentes que a veces ciegan y limitan al ser humano y lo bloquean a su propia realidad local o personal y no les permiten ver más allá de su tiempo y de la muralla que en sí mismo edifican bolívar resuelve acertadamente todos esos debates y un 31 de marzo del año 2016 por invitación del general Juan Bautista Arismendi Bolívar parte muy claro hacia dónde va y al encuentro de quién va venía al encuentro del pueblo libre rebelde y patriota del pueblo heroico de Margarita no venía una aventura ya Margarita había sido liberada por su propio pueblo hoy nuestra fuerza armada tiene un nuevo concepto estratégico de defensa tiene una nueva doctrina tiene una nueva visión que hay que enraizarla con la piel con la sangre con el alma y esa nueva doctrina no la escribieron los teólogos del Pentágono los teólogos del Pentágono esa doctrina hermanos militares no se las dictan ni se las dan en inglés en West Point esa doctrina nació aquí en Margarita la guerra de todo el pueblo la guerra de resistencia la lucha de todo el pueblo antiimperial porque nosotros no somos antiimperialistas de hace 10 años para acá somos antiimperialistas porque esta república y este ejército se fundó y se empuñó desde su primera arma para enfrentar al imperio español y dispuesto a enfrentar los imperios del mundo si era necesario para obtener nuestra libertad por eso es que somos antiimperialistas hermanos y hermanas de la fuerza armada y hoy con más razón hoy con más razón mi querido general Vladimir Padrino López queridos compañeros y compañeras de la fuerza armada hoy con más razón con ese imperio asesino es indignante ver las declaraciones y el discurso ayer de ese pelele embajador de los Estados Unidos en la OEA hablar de Venezuela como que él fuera presidente de Venezuela ministro o jefe de algún partido político de nuestro país tiene que indignar que un gobierno extranjero como el de los Estados Unidos pretenda opinar de la vida social económica política de un país soberano con la historia con la historia de gigantes como Venezuela que tiene que opinar un embajador gringo en la OEA sobre las decisiones del poder judicial o del poder electoral o del poder popular o del poder militar que tiene que opinar que tiene que opinar el gobierno gringo o el senado de Estados Unidos sobre la vida de Venezuela si hemos decidido ser libres independientes y soberanos para siempre del poder tanquivo y go an valga el comentario quiero saludar también de manera muy especial a los diputados y diputadas del bloque de la patria presentes en este acto invitados especiales Porque son la voz de la verdad y la dignidad en la Asamblea Nacional de Coburguesa. Es Margarita, históricamente hablando, donde nace el concepto de la guerra de todo el pueblo. Porque fueron los margariteños y las margariteñas que fueron combatiendo año tras año al imperio español con sus manos, con palos, con piedra, con mosquetes, con lanzas caseras. Primero conformaron el ejército popular y luego con la llegada de los fusiles que trajo a Bolívar de Haití, conformaron un poderoso ejército que garantizó desde 1816 que Margarita jamás fue reconquistada por el imperio español, ni tomada por ningún otro imperio del Caribe. La margarita invicta que hoy celebramos, orgullosos. Así que es mucho el camino recorrido por el Libertador. En 1816, cuando llega a los frailes, en las siete naves libertadoras, naves fundadoras de nuestra armada bolivariana. Victoriosos en los frailes, camina por las playas de Juan Griego, un 2 de mayo, y luego me lo imagino feliz, radiante, encontrándose con su época histórica. Y ahora, camina hasta la Villa del Norte, aquí, en este punto donde hoy estamos, Santana la Heroica, nuestro amado, inmortal, libertador Simón Bolívar. Un día como hoy, hace 200 años, empezaba la Tercera República, la República de Bolívar, la República Americana, Gran Americana. Hoy empezaba la fundación de lo que después fue Colombia, la de Bolívar, la libertaria, la unitaria, la del sueño grande. Un día como hoy, comenzaba una larga travesía para el Libertador. Era punto de llegada de la larga batalla contra las derrotas y las traiciones. Y era punto de partida para una larga, pudiéramos decir, en el siglo XIX y en el siglo XX, que un día como hoy, empezó el ciclo virtuoso y victorioso, más largo y más hermoso que la patria vivió jamás en dos siglos, encabezado por el Libertador, su proyecto, su sueño, su ejército, su pueblo. No exento de peligro, de vicisitudes, de obstáculos, pero el proyecto estaba muy claro. Ya él lo había proclamado en varias oportunidades. Ya en la Carta de Jamaica volaba por los siglos y por los tiempos. Y veía a toda la América conformada en una sola unión de repúblicas. Ya en la Carta de Jamaica avizoraba las batallas que le esperarían para liberar y unir todo este pueblo y todo este territorio. Un 6 de mayo, en Santana, hoy podemos decirlo, 200 años después, un 6. De mayo de 1816, en la Villa del Norte. Hoy Santana la Heroica parió la patria, pero parió en grande, parió para siempre. ¡Cuna de esta patria grande, Santana! ¡Santana la Heroica, donde hoy estamos con su pueblo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡El pueblo de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! El Bolívar que sale de Santana, deja a los generales y al pueblo en plena batalla. No fueron pocos los intentos para reconquistar la isla. El mismísimo rey de España libró órdenes de reconquista y de castigo en contra del pueblo margariteño. Bien claro lo tenía el rey de España entonces. Había que castigar al pueblo heroico del Caribe que se había atrevido a nombrar a Bolívar jefe supremo y se había atrevido a liberar esta zona de la patria venezolana de manera definitiva. mandó al mejor de sus generales y a las mejores de sus tropas, al general Pablo Amorillo, quien meses después, en 1817, escuchen bien jóvenes, muchachos músicos, un aplauso a estos músicos y a estas músicas. Yo las amo también a todas las mujeres, ¡que vivan las mujeres!, ¡que vivan las mujeres!, ¡por el perdón de Silvia!, ¡el permiso! Pablo Amorillo, general victorioso, contra las tropas imperiales de Napoleón, en la lucha que España libró en contra de la invasión, se trajeron las mejores tropas de estas tierras y creo que fue Amorillo quien primero entendió por qué era inevitable que Venezuela fuera libre, independiente y por qué era inevitable que Bolívar independizara al resto de la América y siguiera su proyecto victorioso en los tiempos y en los siglos. Pablo Amorillo lo entendió, ojalá apareciera un Pablo Amorillo en el Pentágono de los Estados Unidos y entienda que a Venezuela no la van a poder amordazar más nunca, no la van a poder maniatar más nunca, desde el Imperio Yanqui. Ojalá apareciera un Pablo Amorillo en la estela de generales del Pentágono. Le dijo Pablo Amorillo al llegar a Margarita para invadirla, tomarla y castigar a los margariteños y las margariteñas. Les dijo si los traidores de Barcelona acabaron con su miserable existencia en esta isla desleal dice Pablo Amorillo pareciera escuchar al embajador Gringo en la OEA ni cenizas ni aún la memoria de los rebeldes que despreciaron la piedad del soberano y se empeñaron en su exterminio. ¿Escucharon, muchachos, jóvenes? Les repito llegaba amenazante qué historia tan grande, ¿verdad? Y les decía a los margariteños para que huyeran despavoridos si los traidores de Barcelona en la Casa Fuerte acabaron con su miserable existencia en esta isla desleal no quedarán ni cenizas ni aún la memoria de los rebeldes que despreciaron la piedad del soberano ¿y quién era el soberano entonces? El rey de España que despreciaron la piedad del soberano y se empeñaron en su exterminio y el gigante Francisco Esteban Gómez desde el corazón de esta cuna de Santana la vía del norte heroica le respondió si vuestra excelencia Pablo Morello oído si vuestra excelencia Pablo Morello fuere vencedor se hará señor de los escombros de las cenizas y lúgubes vestigios que quedarán de nuestra constancia y valor con ella se complacerá su titánica ambición más no condominar la isla de Margarita y menos a sus ilustres defensores le respondió Francisco Esteban Gómez gobernará escombros y cenizas pero jamás gobernará a los margariteños y a las margariteñas y jamás los volvieron a gobernar imagínense ustedes imagínense ustedes Bolívar saliendo imagínense ustedes Bolívar comiéndose una empanada de casona aquí antes de tomar el barco que lo iba a llevar a Carúpano se iba lleno de pueblo se iba lleno de la energía única que tiene un pueblo cuando se hace revolucionario cuando se hace patriota si él hubiera pensado lo que le tocaba hacer seguramente con algún asesor le hubiera dicho eso es imposible libertador esto se resuelve con una campaña de marketing seguro hubiera aparecido algún objetivo y razonable asesor y le hubiera dicho eso cuesta muy caro libertador tomar el llano no libertador no libertador liberarnos a Granada cuantos caballos y cuantos soldados ir hasta Lima a expulsar al virrey no 8000 kilómetros quien va a cabalgar 8000 kilómetros eso solo lo puede hacer un ser humano como era el libertador Simón Bolívar porque el libertador no era un dios el libertador no era un extraterrestre ni un ser sobrenatural el libertador lo que era era un revolucionario un patriota un hombre imbuido de la fuerza espiritual de un tiempo y de un pueblo y eso le permitió romper todos los paradigmas que inmovilizaban a otros y empujar toda la energía concentrada en toda una región de América que aspiraba a la libertad que aspiraba a la independencia a la igualdad ese es el hombre que sale de aquí del puerto a encontrarse con su destino a encontrarse con el gran destino que le tocaba ese es el mismo hombre que funda el congreso de angostura en el orinoco que funda Colombia la grande un 17 de diciembre de 1819 en el orinoco es el mismo que se encuentra con los lanceros del llano y el gran José Antonio Páez el gran José Antonio Páez que luego traicionó la causa de Bolívar pero cuando se encuentra con Páez en el llano se encuentra con héroe del pueblo que había sabido recoger las aspiraciones y la ideología del pueblo fue José Antonio Páez el segundo gran caudillo popular de la historia de Venezuela y sustituyó en el liderazgo a José Tomás Bóvez y pudo encauzar toda esa fuerza del pueblo y unirla a Bolívar para una sola causa un solo objetivo la victoria de la libertad en estas tierras americanas luego le tocó ir a Boyacá luego le tocó un hecho histórico que no podemos poner de lado el inicio de negociaciones con Pablo Morillo la firma del tratado de armisticio y luego la firma del tratado de regularización de la guerra que fue el primer documento público de la historia donde el rey de España reconoció la independencia de las provincias unidas de Venezuela y de la república de Colombia entonces con Bolívar al frente fue el documento de regularización de la guerra el primer documento internacional en materia de derechos humanos para regularizar la guerra en tierra americana negociado y redactado por Antonio por Antonio José de Sucre y firmado por el libertador y Pablo Morillo que gran historia se abrió entonces fue el mismo libertador que después le tocó comandar las tropas en el campo de Carabobo para derrotar definitivamente al ejército español larga trayectoria la de la lucha si al libertador Simón Bolívar si a los pueblos libertadores del sur desde Margarita hasta Arequipa desde San Fernando de Apura hasta el Cusco desde Carabobo hasta Pichincha si a los pueblos del sur les tocó la hora de romper 300 años de genocidio de dominación de saqueo de dominio romper las amarras de dependencia al imperio más poderoso que hasta entonces se conoció en estas tierras y cumplieron su labor cumplieron su tarea nosotros en esta época histórica 200 años después debemos definir con mucha claridad todos los venezolanos todas las venezolanas cuáles son las tareas que le toca cumplir a este pueblo heroico de Venezuela en este año 2016 en esta era bicentenaria de aquí del 2016 al 2030 cuando se cierra el ciclo bolivariano de la era bicentenaria lo decía la alcaldesa de Santana en su intervención para varias generaciones de venezolanos la figura de Bolívar y los libertadores por muchos años no pasó de una estatua un acto los 5 de julio un cuadro pegado en una escuela o por allá apartado de una figura extraña con un uniforme militar antiguo por mucho tiempo nuestros libertadores fueron olvidados echados al olvido en su gran mayoría o fueron petrificados en un recuerdo frío que no animara mucho la verdad de su historia no fuera que se prendiera nuevamente la llamarada sagrada del corazón de este pueblo eso tenía un objetivo político ideológico echar al olvido a los héroes echar al olvido la historia sepultar la verdad heroica de hombres y mujeres que llegaron caminando 8000 kilómetros a Yacucho y que fueron capaces de derrotar los imperios y los ejércitos más poderosos de su tiempo no es inocente para quienes quieren dominar a los pueblos en base a la ignorancia y al olvido bien lo dijo el libertador por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento útil de su propia destrucción lo dijo para su tiempo lo dijo para todos los tiempos y yo lo traigo hoy como palabra viva de alerta a la conciencia de todo un pueblo que ignora sus héroes que ignora su historia es un pueblo condenado a ser destruido y a ser dominado nuevamente un pueblo que cultiva el amor por sus héroes y cultiva el amor y el conocimiento de su historia es un pueblo que tiene garantizado el transitar libre de su camino por su propio destino pudiéramos parafrasear al libertador si un pueblo ignorante es instrumento útil de su propia destrucción un pueblo culto un pueblo educado un pueblo consciente es instrumento útil de su propia construcción de su propia regeneración de su propia revolución por eso yo vengo a Santana a reiterar la convocatoria se lo hago a los niños y a las niñas con el amor que ellos me dan con sus abrazos uno de los niños que se me acercó bello se acercó y me dio un abrazo y me dijo Maduro yo te quiero mucho sigue pa'lante me dijo niño de nueve años por él por ti y por ti es que nosotros seguimos pa'lante no ha nacido quien nos pare no ha nacido quien nos detenga este pueblo lo que va es pa'lante con la fuerza de sus niños de su juventud por eso será que aguanta el calor más bien sería Maduro avanza que el pueblo se levanta y te acompaña algo así fíjense fíjense los pueblos los pueblos sus retos en la historia nosotros tenemos un gran reto hoy si yo decía que el periodo 1816 1826 fue el periodo más largo de una etapa virtuosa y victoriosa de la historia de la revolución de la revolución bolivariana venezolana que es una sola revolución con distintas épocas también tengo que decir nos ha correspondido vivir el ciclo histórico revolucionario más largo desde que llegó el imperio español hasta nuestros días desde aquella fecha heroica del 27 y 28 de febrero de 1989 hasta nuestros días han pasado 27 años que marcan el ciclo de levantamiento rebeldía y ejecución revolucionaria más extenso más profundo más impactante que se conozca desde la revolución de Bolívar en el siglo XIX y cada etapa nos ha correspondido enfrentarla de una forma muy distinta a la etapa del 4 de febrero al 6 de diciembre del 98 de persecuciones de luchas de calle de mucha perseverancia de definición de la estrategia del proyecto de la viabilidad del plan revolucionario muy distinta muy distinta a la etapa de inicio político de la revolución con la asunción al poder del comandante Chávez el 2 de febrero de 1999 y la secuencia de victorias electorales y la activación y la activación del proceso popular constituyente que parió la más hermosa y completa constitución de la historia de Venezuela la constitución de la república bolivariana de Venezuela hay elementos en comunes primero los enemigos de la patria es un elemento en común son las viejas castas oligárquicas adecas de la burguesía parasitaria el enemigo de la patria es el mismo desde hace 24 27 años 15 años si me lo permiten 50 años es la misma oligarquía cuando gobernó saqueó este país de mil formas le negó los derechos al pueblo a la educación a la vivienda a la salud a la vida o miento es la misma oligarquía y cosas de la vida por si acaso alguien dudaba porque hay gente que duda hay gente que duda y dice no bueno no son lo mismo no porque este tiene la cara más bonita porque se hizo el peeling aquel y no fue adeco tú no lo ves que lindo es ayer Jorge Rodríguez lo despellejó que le van a hacer falta varias toneladas de crema cero para poder retornar a la piel original varias gandolas hay que mandarle porque ellos se pusieron un ropaje se echaron un polvito y apareció una nueva oligarquía nuevos actores eso sí uno más fascista que el otro si uno puede reconocer vestigios de una doctrina política en los fundadores de acción democrática y Copey Rómulo Betancur Raúl León y Luis Bertrán Prito Figueroa Andrés Eloy Blanco o Rafael Caldera en Copey ¿verdad? uno no puede encontrar ni con una lupa láser ningún vestigio de una doctrina ideológica de un cuerpo de ideas en los partidos fascistas que han surgido en el escenario nacional promovidos financiados monitoreados por el imperio estadounidense para recolonizar nuestra patria eso sí los llenaron de nuevos liderazgos un grupo de patiquines bien asesorados por marketing bien empolvadito pero al final del camino las máscaras se caen y en los primeros vestigios que han tenido de recuperar algunas posiciones de importancia política en el poder venezolano la asamblea nacional pusieron al frente al poder verdadero a la oligarquía burguesa adeco adeco reaccionaria de la más rancia tipología y si algunos dudaban yo creo que hoy ya a muchos les queda claro que al final se trata de el intento de regenerar y reimponer al país el viejo modelo oligárquico adeco burgués que acabó con este país durante décadas si no veamos el rostro al monstruo cuando digo monstruo digo ramos alub por eso decía que ahí nuestra generación yo nací en el año 62 alcaldesa 1952 me puso 63 años todavía no nuestra generación que se levantó luchando y cultivando valores de solidaridad de justicia valores antioligárquicos en las calles de Venezuela bastante conoce las mañas la maldad la alevosía y la perversidad de cuando estos factores estuvieron y tuvieron todo el poder político de la patria somos una generación sobreviviente de un malemán de situaciones y arremetidas contra el pueblo y aunque hay elementos comunes en las distintas etapas de este largo ciclo revolucionario hay elementos específicos gobernador compañero compañera y si hoy nos preguntáramos cuál es la batalla que debe concentrar toda nuestra fuerza si es que queremos patria si es que queremos seguir teniendo patria y queremos levantar a estos niños con la identidad de la venezolanidad auténtica si es que amamos profundamente la historia heroica de esta tierra como sé que la amamos la tarea principal central cohesionadora de todas las batallas que van a permitir el surgir de Venezuela y digo y de nuestra América libre en el transcurso de los próximos años es que nuestro pueblo cada vez se una más en la gran batalla por vencer la guerra económica nacional e internacional que han entronizado en el cuerpo de la sociedad venezolana si a los libertadores aplaudimos que nos hayan dado el ser la identidad el nombre la dignidad y hayan roto las amarras políticas con el imperio español a nuestra generación les toca una batalla tan dura una guerra hermanos y hermanas militares hombres y mujeres del pueblo nos toca también una guerra tan dura y tan compleja como es ganar la batalla por la independencia económica por la prosperidad económica por el desarrollo sustentable sustentado todo lo demás hay que hacerlo pero esa es la principal la que marca el curso de las demás la que va a permitir continuar avanzando en el frente social de las misiones y grandes misiones la que va a permitir la estabilidad política de este año y los años por venir la que va a permitir el respeto internacional a Venezuela y desde Venezuela la que va a permitir pasar esta dura etapa de arremetidas imperiales y oligárquicas contra todos los proyectos progresistas y populares de nuestra América estamos siendo testigos de un golpe de estado en Brasil no se puede llamar de otra manera lo que están haciendo contra la presidenta Dilma Rousseff desde Venezuela y desde el ALBA denunciamos el golpe de estado parlamentario contra la legítima presidenta de la República Federativa del Brasil Dilma Rousseff ya no son los golpes de estado tradicionales que utilizaban los ejércitos como fuerzas de ocupación no no lo pueden hacer ahora son los golpes mediáticos judiciales del tribunal mediático al tribunal político y creen ustedes creen hermanos y hermanas a esta altura del juego del siglo XXI ustedes creen que es posible apagar y desaparecer la inmensa fuerza que se ha levantado en el Brasil en Argentina en Venezuela en Cuba en Ecuador en Bolivia como lo hicieron en el siglo XX lo que van a hacer es radicalizarnos más lo que pueden hacer es que los pueblos se radicalicen más y tomemos otros caminos más severos más duros frente a las arremetidas fascistas de estos sectores de estos sectores imperiales con sus aliados internos así que a 200 años queridos vecinos y vecinas de Santana la heroica podemos decir gracias libertador misión cumplida libertador Simón Bolívar gracias por tanto patrimonio de amor y de historia que nos dejaste y tenemos que decir también libertador en el mismo punto de la geografía patria que fuiste nombrado hace 200 años jefe supremo juramos por tu memoria por tu legado y por nuestro gran comandante Hugo Chávez que completaremos la obra de la emancipación venezolana la obra de la independencia definitiva de esta patria así lo juramos en este punto del sol y de la tierra en este punto del mar caribe por los libertadores por las niñas y así lo cumpliremos que viva el nombramiento del libertador hace 200 años y como regalo a este pueblo maravilloso anuncio que le he aprobado al gobernador Mata Figueroa a la alcaldesa y al consejo municipal le he aprobado siete obras de carácter público histórico y turístico tenemos que constituir ahora voy a firmar 14 documentos de alianza turística con las más importantes empresas del mundo y yo lo voy a pedir a todos los operadores estatales privados nacionales internacionales que desarrollemos además el turismo ecológico del turismo de playa desarrollemos como elemento central el turismo histórico que vengan los turistas del mundo a conocer las glorias heroicas de este pueblo maravilloso por eso la primera obra que le he aprobado es la restauración integral de la casa natal del prócer Francisco Esteban Gómez héroe de Matasiete y que se establezca ahí un museo histórico militar en segundo lugar en segundo lugar la recuperación integral y la adecuación para el turismo histórico del Fortín España además para que sirvan de aula para nuestros niños nuestras escuelas liceos en tercer lugar la remodelación acondicionamiento y puesta en servicio del monumento nacional casa natal del héroe Policarpo de Mata ahí donde vivió Petronila Petronila honor y gloria Petronila Petronila Malta ahí durmió Bolívar las horas y los días que estuvo aquí tiene un gran valor histórico por aquí pasó compadre diría Hugo Chávez ¿verdad? por aquí pasó Chávez por aquí pasó Bolívar en cuarto lugar la recuperación y equipamiento integral del auditorio Felipe Natera para convertirlo en ente dinamizador de la cultura y el poder popular en quinto lugar atención periodista que están atentos a todos los anuncios ajá que viva la aviación militar bolivariana que viva la fuerza armada nacional bolivariana ahí va bolivar volando en quinto lugar la construcción del pasaje Simón Bolívar que unirá a la ciudad de Juan Griego hasta desde el fortín La Galera hasta el puente las piedras 357 millones de bolivar a buen bulevar histórico en sexto lugar la creación del sello editorial pensamiento patriótico básico margariteño para la cultura y en séptimo lugar la construcción del gran monumento a la batalla de matasiete que como presidente de la república juro venir a inaugurar el 31 de julio del año 2017 así que nos vemos en los 200 años de la batalla de matasiete que viva que viva el pueblo lógico de margarita que viva Bolívar que viva Chávez hasta la victoria siempre muchas gracias hermano muchas gracias hermana señoras y señores en este momento ven ustedes la revista aerocastrense que presenta nuestra fuerza armada nacional bolivariana guardianes permanentes en la defensa y protección de la patria dos sucoi amk30 de la amb en formación pertenecientes a la base aérea teniente luis del valle garcía de barcelona pertenecen al grupo aéreo de casa número 13 Simón Bolívar y están con nosotros hoy autentificando la veracidad de esta memorable fecha que celebramos al lado del presidente de la república en la capital de la república Santa Ana por el día de hoy el líder de la formación mayor José Miguel Cartaya gregario el capitán Carlos Escobar el whisky eco hacen un recorrido surcando el cielo santanense los aires margariteños en sentido oeste este norte sur y nuevamente oeste este como un regalo diría yo de nuestras fuerzas armadas del presidente de la república de los ministros esa fuerza armada que llevamos por dentro y que ahora nos abrazamos con ellas sin problema alguno pueblo fuerza armada en función del bienestar y la permanencia la libertad de la patria de inmediato obsequiamos a todos los presentes especialmente a nuestro presidente de la república nicolás maduro moros este obsequio musical a cargo de la estudiantina don florencio lencho ortiz de aquí del municipio tema interpretar luna de margarita doctor simón día estudiantes conforman son 38 niños bajo la dirección del maestro dagoberto rodríguez a quien invitamos maestro de margarita un saludo Gracias por ver el video. 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 Contigo para vivir, para gozar, para soñar contigo. ¡Aplausos! 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 Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!